No, 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 no generen expectativa, no es verdad. ¿Tenemos que darle algo de lo que le da la otra radio? O no sé qué radio escucha. Es que no te puedo decir. Es que no te puede decir. La radio escucha, claro, no te puedo. ¿Vos le hiciste cambiar de radio? Sí. Yo le hiciste cambiar de radio para que haga el esfuerzo. Una semana le dije, pero pasa que como es viernes, es muy malo, porque vienes abogado y domingo, entonces se te va, viste, se te va. Entonces le dije, da un par de horas. Si no hacemos ningún gol, a las dos horas te vas. Pero algo más parecido. Pero está Cassiari, pero te debes esperar hasta las doce. Tres horas te doy hoy. La cara de Cassiari no es una cara de un tipo despierto y lúcido. Yo no quiero, no quiero, a ver, estigmatizar a Ezequiel, no quiero decirle cosas que no son, pero estoy con unas líneas de fiebre. No. Sí. O sea, Ezequiel, tampoco se vayan, tampoco se vayan. Compartimos más de Cassiari. No, 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 yo te recomiendo que no. Estoy con unas líneas de fiebre, Ezequiel. Bien. O sea, no soy el que soy. Es como, está el ese, la tenés, siento que es un día del 94 y se va. Claro. Se va. Estoy ahí. Se va. Bueno, tranquilo, Ezequiel. Acá estamos con Sofía María Martínez Mateos, que es la chica que le dice a la gente todo lo que la gente quiere decirle. Sí, no, siento mucha la presión, primero, por este tema de Ezequiel. Es tremendo. Eso lo quiero decir. Y lo segundo que quiero decir es que me hizo acordar a una frase muy buena, creo que era de Jordan, me parece, que es la de tener que jugar como si siempre hay alguien que te ve por primera vez. Bien, me gusta. Y sí, yo por eso lo agarro Ezequiel, me viene bien de desafío, tengo que medir las palabras y pensarlo. Está muy bueno hacer eso, ¿eh? Está bueno, exacto. Muy bueno. Bueno, siempre nosotros tenemos una que hacer y la tiene personal. Yo lo decía con otro país que él decía, por ejemplo, si te explico un formato, lo tiene que entender un noruego, dice Cassiari. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Como el noruego tiene que entender de qué se trata, si no, no va. Es medio boludo el noruego, no entiendo. No, 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 no. Cuando vendés un formato, claro. ¿Los chistes en el noruego se cuentan? No, vas por sentado algo en un formato. Decís, bueno, vamos a hacer una serie sobre Fito Pai, por ejemplo. El noruego no sabe quién es Fito Pai, claro. Bueno, eso. Tenés que hacerla como para un noruego. Que el noruego la disfrute. Para que también funcione, aunque en la cabeza no tiene nada. Y vos le querés vender a Netflix para todo el mundo. Igual, no sé, acá vimos también La Política de Noruega. Claro. En una serie y estuvo perfecto. Borgen y lo entendimos, qué sé yo. Ahora, si quiero hacer la biopic de Ajala, la tengo que hacer para que le entienda un argentino. Exacto. Porque el noruego ya lo entiende. Ezequiel, ¿escuchaste? Es muy bueno el chiste de Ajala, fue muy bueno. ¡Basta! Ezequiel, ¿se llama? Ezequiel. Ezequiel, yo te explico. Te voy a caer mal durante 10 años. Y en 10 años me vas a mandar un mensaje en Instagram diciendo, al final eras bastante copado, buena onda. Bien, me gusta. Pero en 10 años te tengo que caer mal, es así. Ezequiel, me gusta. Me gusta que cada uno se defina. Y se defina como con algo difícil. Y este forro de vuelta, la puta madre. Ahí me vas a ver en Twitter, Ezequiel, yo le pregunto a la gente, primero me pregunto de mí, pero después a una muy buena entrevista, porque ya no llegás. Esa parte fue... Mi autopercepción, al principio te caigo bien, al principio te digo, uy, qué copa de esta piba, después te empiezo a cansar y después no me podés escuchar. Para esa... No, vos sentís que es así. Sí, por ahí sí. No, no es así. Seguimos en la parte de los que hay bien. Pero al principio te quedó bien. Muy bien. Y estamos en esa etapa. Está bien desde el principio. Es un principio largo. Es un principio largo. Y ahora... No, no, no. Es hipnótica. Ezequiel, si la estuvieras viendo por YouTube, por YouTube, por casetas en la vida, a Evelyn es hipnótica, es multitalento. No tiene una sola cosa. O sea, baila, canta, actúa, es locutora, es una genia de las voces, es humorista, es una bomba sexual, todo junto. Es una Victorinox, solo que no sabés lo que va a tocar. Te está portando mal, se le va a tener una esponza. También te puede cortar, hay días que te cortan. ¡Es Evelyn Voto! Chicos, no se alarmen. Bienvenido. Gracias. Muy bien, muy bien. Hablando de frases, como dijo Alaska y Dinarama, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Ezequiel, no cambies. No cambies ahora, dalo chance. Quiero decir que volvió... Te quedo con los ojitos así. Otro día te cuento lo que le pasó a Evelyn cuando le fue a pedir un video a la que me escuche Ezequiel. ¡Ah! Fue muy mal, Ezequiel, ponle la alerta. Bueno, olvidémonos de Ezequiel que está. Yo no me pienso olvidar de vos. Yo tampoco, pero no puedo hacer un programa. Él va a decir, se fue bueno, pero cuando no hablan de mí, ¿de qué hablan? Quiero que mandemos, ya que estamos dedicándole, quiero que le mandemos un saludo a Sofía, la amiga Anita Winning, nuestra community manager, y es tremendo lo que voy a decir. Sofía se recibe de médica. Se recibió. Se recibió de médica. No, se recibió de médica. Y Ana, lo que me dice es que es doloroso porque hicieron el CBC juntas. ¡Claro! ¡Ah! Y Ana se está recibiendo Sofía. Bienvenida a mi vida, Ana. ¡Qué feo esos contrastes! Mínimamente tenemos que hacer un aplauso por Sofía, que se recibió de médica. Así el país alegra. Por la carrera que nunca hiciste Ana también. Está muy bien, porque me gusta, porque eligió, si bien eligió llenarse de plata en vez de hacer algo, ¿no? Ser médica en Argentina está muy bien. No, está bueno. También es válida. Mientras Sofía va a estar salvando una vida, y Danita va a estar, no sé, mirando cuántos likes tuvo la última publicación. Pablo Zucca, muy buenos días. Buen día, buen día, Ezequiel. Ah, bien, bien. Es una semana, o que pase por YouTube. Claro, que vea, bueno, exacto. Tenemos mucho, mucho, mucho habla de nosotros en el YouTube, exactamente. ¿Puede mandar al 11? Uy, va a decir mi celular, boludo. Dios, el número. Ya le pasó varios. El tuyo, el de él. 11, 68, 61, 104, 3. Correcto. Que diga, que si está escuchando, que mande un mensaje. ¿Es un mes intención de todo Ezequiel? No, ni lo conozco. No, ni le quiere decir que te mande un mensaje. Fachero, independiente, tenía un bus independiente, Harry, como vos. Me gusta. Bueno, pero si estás en tele, tienes auto propio. Pasa el domingo a la cancha, Ezequiel. Tiene dos hijos. Ay, Connie. No sé si está soltado. Sí, me dijo, mi señora maneja también. Pero a Evelyn ya le dije ayer que necesitas a ir a un hombre mayor con hijos. Hombre mayor con hijos. Separado, ¿no? Un poco más adulto, un poco más maduro. Tampoco mayor 70, digamos, mayor. No, no, claro. No, 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 un mayor. Un 50, un 40. Un 45, ponete. Arranca, un 45. Un 45 está bien. A mí un 45 está excelente. Un Zuka. Un 4.5 Connie. Un 78, un 50 también. No, hasta 50 más bien. No, pero aparte Zuka no, un Zuka Connie. Con hijos. Que tenga hijos. Claro, sí, sí, sí. Así no me rompe la escuela de que quiere formar una familia y esas cosas. Claro. Por el momento yo no estoy para esa. Imagínate, llevo las bombachas promiscuas al chino. Creo que debe pasar algo. Cuando salís con alguien con hijos debe pasar algo. No me hagas algo. Pero que la otra persona tiene a alguien más importante en su vida que vos. Que siempre va a ser más importante que vos en su vida. Con lo cual ya es como, te pone un techo de hasta acá vas a llegar. Depende de tu ego en ese momento. Yo no me he de diferente. Del ego tuyo en ese momento, en ese instante. A veces te da celos. Para mí es un alivio. Y a veces es un alivio. Pero depende del ego que tengas vos en ese momento. De la necesidad que tengas de que te atiendan, de que te quieran, de que te preguntan. Porque el otro elijo va a ser prioridad. Siempre. Pero conozco gente que ha estado celosa de los hijos. Y decís, qué brudo. Qué lugar de mierda. Pero el celos es... No, pero para mí... Los celos son inevitables. Hay una lógica. Los celos llegan. No podés estar celosos de los hijos. Está bien, pero vos no elegís de qué estás celoso. Los celos te llegan. Las personas que no manejan bien sus emociones terminan, salen muchas veces en forma de ira. Es decir, si yo no puedo manifestar, che, me puso mal Sofi que no me llamaste no sé qué. Che, Harry, esto no me gustó. Cuando vos lo ponés en palabras, perfecto. Si no lo puedo poner en palabras, termina... Me quiero agarrar a piñas, termina siendo agresivo, termina diciendo algo... Usted va al árbitro el domingo. Por ejemplo. Por ejemplo. Después, por una boludez, salta todo lo que tenías acumulado. Por eso te digo. Y a mucha gente acumula y... Yo prefiero... Pero igual, por ejemplo, para conseguirle... No sé qué tiene que ver, pero sí que lo quería decir. Para conseguirle pareja a Evelyn. ¿Por qué es tan importante la edad y no lo que hace esa otra persona? Porque creemos que con la edad vienen ciertas cosas. Claro, exacto. Vienen ya incorporadas. No, pero no es así. Es una trampa, igual. Es una trampa. Sí, es mentira. Yo creo también que es un medio tramposo. No, no es tramposo. Para mí hay cosas que... Para mí... Hay cosas que a los 20 y 30 no van a pasar que a los 40 sí. No, pero no pasar a los 40. Ah, pero sí es un... Ah, ok, ok. Es un pibe separado. Pero más probable. Con hijos de 40 y pico, 50. Sí. Ya hay cosas... Ya tiene cosas ya ha pasado, otras etapas. Y ella va a entrar en un mundo diferente. Porque ella está cansada del mundo de... La histeria que sí que... La histeria harta de la histeria. Esto es otro tema, como dice Harry. El flaco tiene que resolver... Tiene una ex mujer... Que no sea loca, por favor. Tiene una ex mujer, no sé cómo será. Tiene los dos hijos, tiene que resolver. A nivel económico tiene otra preocupación. Tiene que estar con vos, buenísimo. Está para pasarla bien, pero no está para los temas que tenés vos. Vienen otros temas. No, otros problemas. Claro, tengo una amiga que se enganchó justamente, ¿no? Se enamoró de un pibe que tiene un hijo. Sí. Y de repente era el cumpleaños de la nena. ¿Viste? Y lo festejaban en la casa de la madre. Entonces le dijo... Son vosquilombos. Y le dijo, vení vos si querés, pero no traigas a tu novia. Bueno, está bien. Y a ella le jodió. Lo hacés por el amor del hijo. Obviamente que le jodió, pero lo hacés por el nene, porque es una masa. Entonces, bueno. Entonces fue, el tema, ¿qué pasa? Que después la ex mujer de él subió a redes sociales una foto a los tres. Con él, claro. ¿Entendés? Y ella no veía de eso. Pero pará, pará, pará. Pero pará, pará, pará. Decíle a tu amiga, que igual, si vos te pones en pareja con alguien que tiene... Es un combo que tenés que comprar y aceptarlo. Y no sé, en este caso de la ex, si quiere volver con él o no. Pero vos sabés que en un momento fueron una familia y siempre van a ser una familia. Claro. Y vos podés ser la pareja, todo. Y él no está en pareja con ella, pero siempre va a ser el papá y la mamá de los chicos. Y siempre es mejor que se lleven bien. No es para cualquiera eso. Y siempre es mejor que se lleven bien a que se lleven mal. Exacto. Exacto. Vos no tenés pinta. Vos tenés pinta de que te gustan los cero kilómetros. No tenés ganar un auto, un auto que fue de otro, te hicieron los papeles. Han entendido mejor. Por eso, ¿cuál? Esta historia está de cero y saqué el papel, saqué el plato y la querés vos. Pero no, es un auto que ya está usado. Sí, tiene kilómetros. De repente el dueño se lo encuentra un día por la calle. Uy, este auto era mío. Tiene sus manias. O sea, arranca de determinada manera. No, para mí es más como una hamburguesa que te compras. Que decís, qué rica, qué pinta que tiene. Está doble, cheddar, dos pisos y golpe de la brisa y tiene picles. Y te dan una acidez los picles. Y no te avisaba, en la foto no se ve. En la foto no se ve. Te banco, te banco, te banco. Eso habría que poner fotos con tu ex en pinta. Me pareció rara la historia, pero te banco. ¿Por qué te haría que poner fotos con la ex? Porque tengo una, esta es mi ex. No, no, pero en cierto. Es el punto. Perdón, el señor está en segunda gestión. Yo estoy en segunda gestión, sí. Tu mujer igual tiene pinta de ser muy piola. Como que no le importa. Porque es socióloga, entonces estudió otra cosa. Tiene pinta. No sé si eso es piola, eh. Y además, ¿sabes qué? A eso me da más jodido. Te voy a decir algo, te voy a decir algo de Julieta. Tu ex mujer es catalana. Sí. Y ella es de Racing y vos sos de Racing. Y nadie, eso no importa todas las veces. Todos los años que estuviste en otro lado, otra cosa. No le importa, ¿entendés? Mirá. Si vos se hubieras salido con una mina argentina de Racing, te iba, no se la bancaba, Julieta. Pero obviamente. Pero ella, pero eso no le importa. Obviamente, sí. Ese cambio es fundamental, eh. Fundamental. Fundamental. Pero hay una, no es que haya una buena relación entre ellas, no hay ninguna relación entre ellas, pero nunca la anterior gestión me hizo ningún problema y eso es como un lujo. Eso es muy poco probable. Es verdad. No ocurre mucho. Ni uno, eh. Nunca. También se puso contenta cuando te viniste acá, la loma de Alberto. Bueno, capaz que es la distancia, eh. Es que creo que los términos de la separación cambian todo. Sí. O sea, más allá de con quién salgas, cuándo te pongas a salir con alguien, o sea, los términos de la separación, si los dos están realmente como ya hinchados los huevos el uno del otro, pero no con odio o con bronca, sino simplemente como realmente hastiados. Hay muchos ex que se ponen contentos si el otro consigue pareja, sobre todo el que se separa con culpa. Claro. Si sentís que tu ex pareja te va a hinchar y te va a hacer la vida imposible. Aunque tengo un... Listo, perfecto. Sí, sí, a full. Es verdad, hay muchos. Yo conozco varios. Qué horror. Escúchame. Tenemos que darle temas a Cacieri para que escriba. Sí, hice una prueba. Sí. Me dejé no sé qué en los dientes, pues no lo vi todavía. No, ¿qué? ¿Brillitos? En el diente, no, no, no. ¿Ustedes brillitos? Ah, una prueba, ¿hiciste? Una prueba. Ok. Ya van dos personas que son las que me dicen che, che, que tenés algo en el diente. Yo me lo dejo porque quiero ver quién es, quién me lo dice, quién me cuida de eso, quién me ejerce. Yo no te lo vi. Te tenés que reír mucho para darte cuenta. Harry Sol no me sorprende. Un experimento social. No lo vi. Harry Sol me... Sol antes me dijo. ¿Verdad? ¿Estás haciendo el experimento social? O se te quedó algo en los dientes. O no te sale. A ver, o no te sale. Quedó algo en los dientes. ¿Qué domiste hoy? Sol me lo dijo. No sé. Ahora le digo, y yo dije... Y yo le dije... Si te tapas, no vale. Dale. Y la voy. Y reí Harry me dijo, dije, voy a seguir, claro. Igual le rincomo porque ahora todos te miramos los dientes. No, ahora te jugarás, te jugarás, te jugarás. Es que yo te miro en los ojos, la verdad. Nunca te mires en los dientes. ¡Oh, Dios! Le puse cara de... Bueno, recuerden, amigos, amigas, que hoy es viernes. Sí, contémosle Ezequiel. Y que Ezequiel, los viernes yo escucho la apertura, escucho lo que dicen los oyentes, escucho posibles temas para escribir un cuento que tengo que leer de 12 a 1. Tengo dos horas para escribirlo. Hoy estoy con un poco de problemas mentales. Puede salir poesía, incluso. Puede salir un soneto. Me gusta. Cualquier cosa. Algo raro, porque no estoy bien. Porque tiene fiebre. Pero estoy muy atento a todo lo que pase para contarles un cuento de 12 a 1. ¿Vos escribiste poesía mucho tiempo? De chico. Yo te digo... Sí, me encanta eso. Te voy a decir algo. Hay algo que tengo para disparador. Vemos si sale, pero lo que quiero es hablar con los oyentes. Porque hace mucho que no propone los... Sí, sí, sí. Perfecto. Pero tiene un posible disparador, que es... Alguien tiró ahí en Twitter, que fue lo último que te salió bien. Entonces uno dice, por ejemplo, la foto que le saqué a mis honguitos, comprar un pasaje para mi mamá y para mí a Punta Cana hace 20 minutos, aprobé el último final de mi carrera, ese otro conseguí trabajo, quedar embarazada pese a la negativa de ginecólogo. Muy bueno. Ayer estacioné en la puerta del lugar donde tenía que ir en hora pico, en Beigrano. Yo con ese kill, por ejemplo, la dejé Lenita del colegio. ¿Viste cuando se abrió? Se fue justo en la puerta del colegio y llegó. Le digo, queremos vivir acá. Es como... Excelente. No hay nada que me dé más placer que a los Sofía, ¿o no? Sí, sí, sí. Siempre estás, hay que tirarla por ahí, hay que ir a la esquina. Sentí como tu vida se acomoda de repente. Se acomoda. Eso está bien, todo está bien. A vos, ¿qué fue lo último que hiciste bien? No, mirá, yendo a lo más pequeño, me acabo de comprar un café en esta esquina que para mí es el placer. A veces me levanto pensando en ese café. Bien. Pero después, ayer tuve una charla que me parece que salió piola. Piola. Bien. ¿Con quién? Con la gente de Facebook. Una charla. Una charla en vivo con gente. Ah, salió. Estamos hablando de situaciones laborales. No, no, bueno, salió buenísima esa charla. Y me sentí como, viste, como te vas sintiéndote bien después de eso. Porque te diría jugar al fútbol, pero perdí 4-1 malísimo. Ah. Me pusieron de defensora, soy muy mala defensora. No se marcaba nadie. Me gustó, me gustó a mí un, ayer vi un capítulo de, no sé, de Ted Lasso. Mirá, le pegué. Y hablaba de fútbol total, el concepto de ladranja mecánica de Holanda 74. De Johan Cruyff. De Johan Cruyff. Que decía que era como que todos tienen que bancar a todos. Si vos sentís sos defender, sentís que ese de arriba hay que ir a bancarlo. Y después todo eso te tiene que cubrir y bla, bla, bla. Todo un concepto. Así que era muy bueno. Me gustó mucho metafóricamente para lo que es como... Que todos los jugadores tienen que cubrir al compañero que necesita. Supone que nosotros somos un equipo. Bueno, no es que, bueno, un conductor, el otro conductor... Si el productor siente, bueno, hay que ir a bancarlo, punta. Hay productoria. Claro. Yo siento que un poco tratamos de hacer eso sin hablarlo. Pero es bueno para la vida. Y lo mismo en la pareja. Vos estás en tu casa. Che, hoy tengo algo, dale, yo te cubro. Me quedo acá. Vos son de ahí. Pero yo, me parece que está bueno como concepto. Sí, el tema es cuando vos sentís que sos bueno en una posición y malo en otra. Digo, esto que le pasaba a Sofía recién, pero llevado a la vida, digamos. Te tocó cubrir un rol en el que vos sabés que sos peor que el otro. Sí, el tema igual es cuando dos personas de ellas la rompen todas y te cagan a goles. Atención, atención, nuestro sabio, nuestro erudito Claudio Simonetti. Le cuento ese que él solo habla de fútbol. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Claudio. La revista Orsay tiene el mejor artículo de la historia de la revista. Habla de Johan Cruyff. Se llama La culpa fue de Johan Cruyff en el 2010. ¿Cómo sabe? Me gusta, me gusta. ¿De quién es ese artículo? De Simon Cooper, un periodista deportivo inglés muy, muy bueno, que dice que Johan Cruyff no solamente que inventó la triangulación y eso de lo que se hablaba en la serie, sino que además impuso la final del 2010 entre España y Holanda. Eran dos equipos que aprendieron a jugar con esa técnica en la masilla del Barça. Johan Cruyff impuso esa técnica. Claro, porque estaba Guardiola ahí también. Claro, y entonces fue el pináculo de la enseñanza de Johan Cruyff. Ayer era muy gracioso porque le muestra el video, y dice, esto es fútbol total, bla, 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 bla. Y dice, muy bueno. Y entonces uno de los entrenadores dice, así que en un par de meses, entrenando bien en un par de meses, vamos a estar a jugar. Y tres lados, y dice, en un par de meses, mañana tenemos contra el mancho. Lo vamos a poner en práctica mañana mismo. ¿Qué? Le dice el otro. Es complicado, es complicado. Muy divertido. Sí. Tendría revancha el sábado, pero como estoy expulsada, tengo una fecha de suspensión. Otra, claro. Y está bien. ¿Qué es que se expulsada? ¿Qué hiciste? ¿No te conté? Al principio te cae bien, pero después ya lo conté. Un lapso, ¿qué fue lo último que hiciste bien? Pequeño el lapso. ¿Qué fue lo último que hiciste bien? Ayer detuve una situación... Primero tengo agua de vuelta en el edificio, quiero decir. El reclamo resultó. Eso no lo hiciste vos, ¿qué aviso? Yo siento que un poco sí, porque después de la comentada nos llegan al aire. Lo intencional es muy fuerte. Lo dieron vuelta, llamaron a varios. ¿Sabes lo que era? Perdón, quiero decir una pelotudez. ¿Hay un tanque de agua en el edificio? Una nutrición. ¿Quince días estuvimos sin agua? Tres plomeros distintos. Un tanque de agua. Tres plomeros distintos. Y una canilla que quedó abierta y nadie se dio cuenta. Yo no puedo creer que nadie se dio cuenta. Ah, te están cagando. No, no, era una canilla que estaba bajo del agua. El tanque se llenaba y se vaciaba al toque. Claro, porque desagotaba por la... ¿Dónde va toda tanta agua? Alguien dijo... O sea, nunca cerró una canilla que está bajo del tanque. ¿Y no rebalsaba? Y se vaciaba. No, pero no rebalsaba de tanta agua que caía. No, no, pero no sé. Es una canilla que no se enquechó. A la vez no soy plomera. Pero digo, tres plomeros pasaron para darse cuenta. Así que yo creo que ayer recibió. Terrible. ¿Pero eso fue lo que hiciste bien? Sí, para mí sí. Es raro, no tuviste ninguna participación en eso. No, porque llegaron al consorcio, llegaron como... Che, esta persona se está quejando al aire de esto. Sabían que ellos se movieron las aguas. Pero no es algo que hiciste bien vos. O sea, vos te quejaste. No, te lo está validando. Vos te quejaste de algo que te estaba pasando. No, estás invalidada. No, muchas cosas bien en general tampoco. Perdón, valió tus emociones. Estoy contento de que tengas agua, pero no valió tus actos. Ayer me quedé muda después del programa. Zucca me armó una mezcla de whisky con miel. Muy bien. Ah, bueno. Pablo, Zucca. O empiezo a hablar o termino en pedo. Un té, un té irlandés le hiciste. Pero eso es algo que hizo bien Zucca. Eso es algo que hizo muy bien Zucca. No hago bien algo yo. Claro, me salió bien que Zucca me haga un té, boludo. Me molesta pensar con mucha tranquilidad cómo funciona cuando vos haces algo. Esto hice bien. Igual te digo, me molesta muchísimo que lo llames a Zucca para algo de la voz. No, no, yo me llamé. Zucca estaba ahí y me dijo, tengo la solución. Se hizo presente. Me molesta muchísimo que Zucca tenga la solución. Yo nunca tuve un problema vocal en su vida. No sabe lo que es una cuerda vocal. ¿Me ayudó? Y una voz que es como un locutor encubierto. Me ayudó a llegar al final de la grabación. Esto quiero decir. Hace 20 años que hago foniatría, acoso. Estoy operado de la voz. Estudio el tema. Hago los ejercicios. No saigo de mi casa sin ejercicio. ¿Y tal que está? Zucca te puso un whisky en un café. Bueno, pero... Bueno, pero no me lo hizo. Esto quiero decir. Ayer hice todo bien porque me estaba quedando muda y dormí una siesta, me levanté, hice nebulización, hice ejercicios, me tomé el medicamento indicado, todo y pude hacer la función a la noche. Y hoy tengo voz. Y digo, todo eso hice bien. El intento número 88 salió. Sí. Bien. Bien. Vos, Cazieri, yo te voy a eliminar todo lo que tiene que ver con lo profesional. Ah, bueno. Que haces todo bien. No, no porque hago todo bien, sino porque es más fácil encontrar. La cosa que más me enorgulleció en la última semana fue que pude enseñarle a Pipa a diferenciar sílabas para lectura, porque está en el punto de la lectura. Nunca hablamos de cómo es Pipa. Pipa tiene una personalidad. Tiene una personalidad. ¿Sí? Tiene una personalidad. Nunca contamos al aire. Nunca hablamos eso. No contamos nunca al aire. ¿Cuánto tiene Pipa? Seis. Yo voy a una sola frase y puedo contar. ¿Sale más a la madre o al padre? Te pido autorización. No solo la frase. Lo que vos quieras. ¿Sale más a la madre o al padre? Fuimos a comer con la familia Cazieri. Ajá. Entonces estábamos comiendo. Un lugar hermoso. Hermosísimo. Un lugar hermoso de una chica que... Como Paula Méndez Carreras. Una chef muy, muy bien comprada. Una chef que estuvo en Nueva York, estuvo en París, estuvo en la escuela, bla, 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 y se fue a vivir a Areco. Y la quedó en Areco en una casa. La quedó en Areco. Excelente. Muy buena. Bueno, la cuestión es que en un momento vienen a saludar a la mesa. Estaban Pipa y Elena, estaban jugando ahí abajo. Como sentadas en el pasto. Misma edad, ¿no? Sí, misma edad. Y entonces viene alguien y nos saluda. Hola Hernán, hola, 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 ¿qué sé yo? Nuestras respectivas parejas. Y yo, bueno, hablando, ¿qué sé yo? Y Pipa le dice, perdón, ¿qué soy? ¿Fantasma? ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, Pipa! Estoy arrancando, estoy arrancando. ¿Fantasma que no me saludás? Tremendo. 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 O sea, ¿y eso es habitual? O sea, es que tiene una personalidad. Un poco explosiva. O sea, salía de madre más que el padre. Este es Cagarrillas, Cagarrillas. Y sí, claro. Bueno, está aprendiendo las letras. Y entonces me dijo, yo estaba manejando, y ya atrás, la traía yo del jardín, me dice, ya aprendí a escribir sí, y aprendí a escribir no. ¡Ah, bien! Y también sé escribir Pipa. Sí, ya lo sé. Le digo, Vinís. Ahora, ¿por qué no agarrás ese no? Le digo. Y agarrás la primera parte de Pipa, y sabés escribir Pino. Y se quedó. Yo digo, ¡ah, papá, está entendiendo esto! Yo no sabía que no había entendido eso. Está entendiendo... Me dice, ¿y si pongo la mitad de mamá, y después pongo no, ya sé escribir mano? ¡Ah, perfecto! Y le digo, ¡obvio! ¡Obvio! Le digo, ¡seguí! Ya sé escribir mapa. ¡Sí! O lo mató Pella. ¿Y le enseñaste el diptong o no? No. Juxtaposición. Le enseñé que se puede romper una palabra y cambiarla por otro que ya sabés, entonces sabés más. Ah, pues desde ese momento... No para. No paró. No paró, no paró. Nunca. Es como un juego en castro, pero simbólico. Eso te iba a decir. Me hizo acordar, yo, por ejemplo, lo tengo con León, juego algo que, viste, cuando vos comprás y decís, no sé, es un cocodrilo, pero está separado en tres partes. Entonces vos mezclás, por ejemplo, el cuerpo, la mitad de la jirafa, la cara de cocodrilo, y las piernas del León, bla, bla, bla. Y es eso. Es eso. Viste, cuando vas jugando algo, vas entendiendo todo. Menos matemática que no lo podés justificar, ¿se entiende? Hay una educación que hay un camino a seguir. Claro. Pero la sorpresa que me generó por el espectro retrovisor, muy bueno. Los ojos de haber descubierto ella algo nuevo, que para nosotros es una pelotudez, pero un día lo aprendimos. No, y porque también a nuestra edad ya cada vez descubrimos menos cosas nuevas. Exacto. Descubrir. La segunda cosa es aprender algo que no sabías hacer, aprender a hacerlo. Tipo, nunca hice tortilla de papa, aprendí a hacer tortilla de papa, pero descubrir algo nuevo que te sorprenda. Cada vez pasa menos con el tiempo. Y cuando sos chico, pasa todo el tiempo. Ah, es una esponja. Cuando sos chico, tenés un cerebro esponjoso, lleno de nada, pero todo, más con mucha curiosidad. Claro. Porque ella estaba desesperada por aprender algo. Me encanta. Por aprender a saber qué era eso. Me encanta. Es lindo. Tengo otro también, me gusta, antes de los oyentes, que ya vienen, que es, me gusta esto, ¿no? Que le hicieron un hilo para ver cuáles fueron las mentiras más increíbles que hicieron en toda su vida. Viste, hay gente que, yo por ejemplo, cuando conocí a un conductor con el que trabajé, no, no sabés lo que era, pero tenía un tune, etapa medio mitomana, y era como, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo, venimos caminando porque gané nueve, y entonces había una máquina de Pepsi. Y me dijo, uh, ¿vos sabés qué? Sí, le digo, vos sos Pepsi. Sí, 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 soy Pepsi. Me dice, me llevaron a, me llevaron a Rusia para grabar con Michael Jackson en esa época de Pepsi, todo así. Y yo creo que igual todos tuvimos en alguna que hacer. Y acá me gusta una, mucho más chica, que me gusta, que era, por ejemplo, una dice, a mí me pasaron el número de Yusha cuando tenía seis años y le di a mi mamá y la característica era de Harley. Una compañera de la madre, una compañera que la madre trabajaba en Bagley decía que la madre había inventado la semana de la dulzura. Me gusta mucho desde el punto de vista pero existe la persona que inventó la semana de la dulzura. Sí, también existe una señora que inventó la chocotorta que eso es real. La sacamos al aire o no al final. Inventó la chocotorta. Pero la semana de la dulzura es obvio que nació dentro de un estudio de marketing. Bueno, pero la semana de la dulzura, sí, pero la chocotorta quedó en la cultura argentina y es una señora que trabajaba en una agencia de publicidad y quería mezclar dos cuentas, la de Mendy Krim y la de Chocolinas, de verdad. Entonces inventó la chocotorta y quedó en la historia. Es muy grosa para mí. Debería ser personaje de la cultura. Es una persona que debería ser que gobierno de la ciudad le dé eso. Una personalidad destacada de la cultura. No me salía gracias. Y a mí también me costó. En tercer grado un compañero me dijo que su papá trabajaba en la NASA y me invitó de vacaciones al Sol. No solo pedí permiso sino que le pedí a mi mamá sus lentes negros. ¡Ay, lo querés! Eso, chicos, es hermoso. Es hermoso. Ay, para mí me acordé una, tenía una, no mía, pero tenía una compañera que se había enroscado que era amiga de Luisana Lopilato en el época de Rebelde Way. Y ella nos mostraba que tenía, se hacía la Luisana Lopilato, mi amor, pobre. Y agarraba e hizo un recorte de revista y puso, hizo un collage y nos mostraba la foto como, acá estoy con Luisana. Y como, tac, tac, la levantaba así. La mostraba un poquito. Nosotros era como, dale, hasta que un día le revisamos la mochila, por supuesto, como haces bien, siendo estando un cuarto grado, un cuarto un poco más grande. Pero le revisamos la mochila y era un claro montaje con recorte de revista. ¡Mentirosa! Yo me acuerdo de la primera. Igual cuando no le crees algo, cuando no le crees algo, siempre Moldaski cuenta, es buenísimo la historia. Dice, no, porque yo, el papá de Moldaski, le decía siempre, no, porque yo soy amigo del medio, porque yo en un momento le hice un traje, lo vestí, y eso, sí, dale papá, soy amigo del medio, dale papá. Era como un chiste, en los asados, soy amigo del medio, un día va en el teatro y sale, y de repente sale el medio y le dice, hola Moldaski, no sé que lo abraza. Y Moldaski dice, no, no puede ser, se conocía, y era todo verdad, jamás le había creído, te lo cuentan Moldaski, te morís, porque todo verdad, ¿entendés? Salió el chabón, la dieron medio, que le dio un abrazo. Me acuerdo de, me acuerdo de, una de, me desbloquearon el recuerdo con esto de, historias de chicos, yo no me acordaba de esto, pero tenía un amigo de la primaria, cuando era chiquito, que por algún motivo, no sé si había visto una película, o la había leído una revista, o algo, un cómic, estaba obsesionado con las guerras, y con los héroes de guerra, y decía que su papá había peleado en Malvinas, hasta ahí le podíamos llegar a creer, también yo era chico, igual no iba a ponerme a hacer cuentas, pero hasta ahí le podía llegar a creer, había peleado en la segunda guerra mundial, y había peleado en la primera guerra mundial. Buah. Entonces, el pibe, como a todo el mundo, le contaba que su papá era héroe, tipo de todas las guerras, que iba leyendo, que se iba enterando que existían. No. Cailanda. Claro, o sea, el chabón había estado en todas. Y después, la otra gran mentira, que creo que la conté al aire alguna vez acá, pero yo la sigo recordando como una de las mejores anécdotas de mi viejo, de su vida, fue una vez mi viejo entra a un bar, laburado por el centro, calle Paseo Colón, el Café Colón, creo que sigue existiendo, entra al Café Colón, está tomando en la barra un café Daniel Rabinovich, de Leroutier, de Leroutier, que ya no está entre nosotros, lamentablemente, y entra mi viejo, Daniel Rabinovich lo ve, mi viejo lo ve a Daniel Rabinovich, mi viejo obviamente lo conoce a Daniel Rabinovich, no lo conoce a mi viejo, Rabinovich lo mira a mi viejo y le dice, ¿qué haces hermano? ¿cómo estás? se levanta, le da un abrazo, ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? tanto tiempo, vení, sentate, tomamos un café, y estuvieron hablando durante horas, y después de eso, se volvieron a encontrar varias veces y se saludaban, y mi viejo hasta el día de hoy no sabe con quién se lo confundió Daniel Rabinovich, pero aprovechó el café, durante un montón de tiempo se cruzaban en el Café Colón y tomaban café, y charlaban, de la vida, y mi viejo trataba de ser lo más genérico posible, porque está chaciendo Daniel Rabinovich, y no lo quería decepcionar, pero hay un punto también en donde no podés abrirte a la mentira, ya está, ya te metiste ahí, es difícil cuando ya estás adentro, claro, es muy difícil, muy difícil, a mí, a los 13 años, me metí a estudiar dactilografía en Mercedes, y por alguna razón, no sé nunca cuál, la profesora de dactilografía, me dijo, hola Néstor, pasa, se confundió, yo nunca dije que me llamaba Hernán, y durante un año y medio, ahí adentro fui Néstor, no dije nada, al año y medio, ¿por qué es real? sí, sí, al año y medio, entra a estudiar dactilografía, Walter Fedulio, que era un compañero mío en la secundaria, y yo digo, ay no, 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 me va a decir Hernán, y me dijo Hernán inmediatamente, y no fui más, salí, no, me dio vergüenza no ser más Néstor, me dio vergüenza haber estado un año y medio, sin decir por timidez, no me llamo Néstor, no, 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 es muy feo eso, Rabinovich, un día se da cuenta, tu viejo no va más, esa relación se destruye para siempre, es horrible, es horrible, yo siempre recomiendo mucho un libro, que capaz que vos lo le diste Hernán, el adversario, de Manuel Carrera, Néstor, perdón, el adversario es increíble, el adversario de Manuel Carrera, es un libro sobre la mentira, es una historia real, pero te pone la piel, yo les voy a recomendar a todos, a todos, hay historias de los que tienen doble vida, que es muy parecido, es una historia real, que pasó en Francia, es un libro muy chiquito, y les recomiendo a todos, a todos los oyentes, que compren ese libro, chiquitito, hermoso, la historia de un tipo, que le hizo creer a su novia, que era médico, y entró en ese loop, al casamiento, se iba a la mañana temprano, es mucho antes, o sea, para mí lo que tiene espectacular ese libro, es que te muestra como, una mentira mínima, chiquitita, termina generando una bola de nieve, que es incalculable y el chabón la escena clave del libro, sobre el principio del libro, hay un momento en el que el chabón tiene que presentarse a rendir un examen para entrar a la facultad de medicina y no puede, no llegó a estudiar, está nervioso le agarra pánico escénico, no puede ir a dar el examen y cuando la mamá le pregunta por teléfono cómo te fue en el examen, él le dice bien, me saqué un 8 estoy adentro ahí arranca y a partir de esa mentira se desarrolla uno de los dramas más violentos muy mal termina y Manuel Carrer, que es el escritor francés que escribió este libro intercambia correspondencia con este tipo durante mucho tiempo, el tipo en la cárcel spoiler, intercambia correspondencia con este tipo durante mucho tiempo y en función de esa correspondencia escribe todo este relato que es tremendo, pero que arranca con cómo te fue en la facultad bien a prueba se puede estirar una mentira un chabón que durante una vida se dedica a levantarse a la mañana, a manejar el bien en Francia manejar hasta Suiza estacionar en la Organización Mundial de la Salud en el garage y quedarse ahí durante 6, 7 horas su turno laboral supuestamente en la Organización Mundial de la Salud y volver a su casa es buenísimo es increíble es agotador hablando de estas mentiras que empiezan a crecer mientras oyentes, perdone 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 hablando de mentiras que empiezan a crecer una amiga, una amiga le pasó que estaba saliendo con un pibe y desde que se conocieron el pibe le dijo que tenía no sé hablaron de la edad qué sé yo le dijo que tenía una edad resulta que pasó el tiempo tuvieron una relación de años pero muchos años hasta que un día ella limpiando escuchá o no limpiando ve que hay un cajón viste el que está al lado de la cama abre así el cajón mira el documento no sé por qué lo abre y ve la fecha de nacimiento y es otra y le había engañado o sea Posta le había mentido en 5 años que tenía 5 años más ya convivían pero ¿sabés qué es lo peor? que a mí me parece más macabro no más grande lo que me parece más macabro 5 años menos y lo que me parece más macabro es que habían festejado por lo menos 5 cumpleaños familia amigos con las velas que una edad falsa ¿qué se siente tener 30? mucha gente sabía la verdad mucha gente implicada mucha gente toda su familia sus amigos y sí la familia cómo no va a saber la edad y participaban de todo eso y participaban de los cumpleaños eran la novia oficial con mi vida pero ahí hay una traición mucho mayor que la edad hay una traición de decirle a mucha gente che a esta boluda diga tal cosa si se separó cuando se enteró de eso o 5 años después no pero que turbio porque la gente que está o sea sos la madre de este pibe le pegás un cachetón si quiere decirle la verdad que la madre también se bajó 5 todos se bajaban todos nos bajamos 5 pero perdón ya sé que lo grave es que te mientan durante un montón de tiempo pero con esto que no está o sea no es que el chon le ocultó una familia paralela le ocultó 5 años de edad no pero perdón para mí no te sale una alarma porque si me mentís con algo un tema de dos semanas un chiste cuando te conoces si durante años le mentís a algo le da y todo ya saben todo ya no importa el motivo es el engaño por sí mismo es un engaño totalmente no a mí lo que me llama la atención termina siendo eso cómo en definitiva podés soportar el engaño para mí tiene que ver con lo metiste una vez lo metiste dos veces y ya la tercera le digo la verdad no mejor lo evito y así va creciendo años para mí Sofí hay una mezcla ahí que en el libro desde el jardín es al revés el chabón es un jardinero que no miente pero la gente quiere creer otra cosa es como lo contrario entonces el chabón te dice es un jardinero que llega a presidente llega a vicepresidente vicepresidente de Estados Unidos entonces le dice por ejemplo che empieza con un jardín entonces mirá vos como hoy estoy mal me dice y el pibe le dice mirá las flores la margarita por ejemplo tarda en salir tiene un momento que parece que está medio cerca de marchitarse pero después vuelve a salir y florece ah que lindo que día y así él va hablando porque lo único que sabe es dejar de iría no es que es una metáfora entonces le pisa y termina en la política la campaña la campaña de vicepresidente porque él habla de florecer pero él nunca sabe de otra cosa habla de eso y la gente quiere tomarlo y llega vicepresidente hermoso es la parte de atrás de una mentira es cuando todos los demás creen los demás quieren creer que no hay elijo creer en porno y helado hay una escena espectacular de Martín Pirojansky Martín Pirojansky que ¿cómo es esto? está con el estuche de una guitarra y alguien piensa que él toca la guitarra y él va y lo dice y dice che que cool que tocas la guitarra y él dice upa acá hay algo entonces a cada lugar que va se va con el estuche de la guitarra vacío y un día tiene una cita va con el estuche de la guitarra y la tía le dice ¿por qué le tocas algo? no, no él dice no, no y nada la situación esa es muy graciosa hasta que la piba se da cuenta que el estuche está vacío pero lo que la estira es ser excelente la metáfora del estuche vacío es muy gráfica hay mucha gente porque en algún momento alguien expone tu mentira o alguien te pregunta demás como che ¿y cómo fue vivir en Estados Unidos cuando estudiabas en Harvard? ¿cómo fue? digo contame algo más contame en qué barrio vivías porque yo viví mucho tiempo ahí ponele un día te encontrás con alguien que toca un botoncito que es como el estuche vacío yo jugando al tutti frutti con mis amigas de Buenos Aires de Capital y yo siendo de Pergamino inventaba frutas y verduras que les decía que solo en Pergamino existían y ganaba siempre es buena esa con M miokis en Pergamino hay quiero de Japón porque una familia de Japón llegó a Pergamino y plantó información para Harry la semana de la dulzura la inventó un señor que se llama Jaime Smuk y era el presidente de la cámara de Adjia de Golosineros y Afines y la inventó él él inventó la semana de la dulzura el señor Jaime Smuk una vez lo hablamos acá te puedo decir una burluz mínima sobre este oyente a quien le agradezco el dato mi especie favorita de argentino es el que habla así ese argentino es mi argentino favorito te gusta tangalanga amo eso pulito pan hay algo que si te pones a pensar es genial y es alguien inventó la semana de la dulzura de la asociación de golosinas porque es una excusa para que todos vayan a comprar la asociación de golosinas y así todo y así por eso los intendentes por eso la gente de bueno en San Antonio de Areco uno va y está el museo el museo el museo de Guiraldes el día de la tradición el museo de las lilas cuántos museos hay muchos museos el de los dibujos el de Molina Campo el de Molina Campo ah ese es las lilas bueno ahí se fui pero digamos yo una vez lo hablamos acá si sos intendente tenés que seguir pensando todo el tiempo cosas 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 para que la gente vaya excusa y no suele pasar tanto eso no lo hacen pero por eso te digo no porque hay muchos lugares la semana del restaurante la semana del asado que se hace en San Antonio de Areco porque obviamente tiene que tener que ver con eso entonces la semana del asado que del 4 de julio al 10 de julio la gente va a Areco porque ahí está 80% porque es la semana del asado y en todos los restaurantes y de la promo no sé por qué no lo hace pero es clave ¿o no? es muy importante porque también pasa que algunos lugares se establecen como clásicos o más conocidos y ya dejan de necesitarlo yo me acuerdo de ir un fin de semana a comer a Carlos Ken que es un pueblo que básicamente está hecho de parrillas o sea no hay nada la gente no sabe dónde vive porque todos los lugares son parrillas salir de ahí explotado no hay manera que puedas caminar sí lo que no hay es dónde vivir porque son todas parrillas o sea no hay casas no hay casas de personas son parrillas hay muy poquitas y la verdad es que es imposible conseguir lugar entonces ¿qué movida van a hacer si todos los fines de semana se llena de gente que va a comer a sal? hay ciudades más grandes que tienen mucho menos de eso y ahí hace falta un poco de marketing y ahí que te das cuenta cuando no sé en Luján hacen lo de la milanesa gigante o cuando empigüeas en el omelette gigante bueno pero está perfecto son excusas para ir o ustedes con la torta frita gigante vamos a ir con los oyentes dos toques de acá y dos toques de ustedes ustedes los de Mercedes bien bien ¿qué pasó? otra intervención de Claudio Simoletti ah Claudio yo conozco una chica que tenía hermanos al cual no le habían dicho que eran sus hermanos y empezó a ir a natación se hizo amiga de un pibe se hizo amiga de un pibe y un día la sentaron y le dijeron che miren que ustedes dos son hermanos tengan cuidado ah eso una telenovela no eran tan grandes eran bastante chicos pero era mirá pero ahí no mintieron ahí le ocultaron verdad ocultaron verdad omitir es mentir omitir es mentir es muy bueno el debate omitir es mentir no sé para mí sí el otro día hablamos es muy de la infiel no preguntaste no no a mí es un gris si te cagué te hubiera dicho ayer en un momento hablamos de dar más información de la debida o la que el otro necesita entonces a veces para cuidar el vínculo no contas cosas de más pero pero es que la mentira tiene mala prensa la mentira es fundamental para el desarrollo de una relación social si nos dijéramos si fuéramos tan sinceros no estaría tan bueno pero estaríamos cagando a trompada todo el tiempo si fuéramos sinceros todo el tiempo ahí me comió la idea ¿te gustó? Sophie me hizo acordar que mi abuelo se casó con mi abuela pensando que ella tenía otra edad se enteró en el registro civil y nosotras toda la familia nos enteramos que mi abuela siempre festejó el cumpleaños en una fecha distinta a la que decía el DNI obviamente yendo a comer a algún lugar donde mi abuela no pagaba por el cumpleaños nos enteramos en la mesa chicos que risa que puedo igual en aquellos tiempos era común me parece hablando de laburos también no saber la edad de la abuela que te anoten en un momento diferente el registro civil yo me acuerdo mi abuela también había nacido en noviembre pero estaba anotada en abril ¿no estás lista para ronda de sinceridad? ¿no quieren no? yo sí pero ronda de sinceridad es ronda de sinceridad cuando hablás de sinceridad hay que definamos sinceridad yo tuve una semana horrible así que estoy seis líneas de fiebre estoy pa' lo que no pero mirá que ronda de sinceridad vos le tenés que decir al otro a los oyentes algo que no hayas contado nunca algo que te ¿qué es la sinceridad? ¿qué es la sinceridad? ¿eh? no, no, no ¿qué es ser sincero? no, no tiene que ser algo fuerte cada uno de la clase y si no seguimos hablamos con el oyente vos está vos querés te voy a preguntar porque si no están no están yo te voy a decir vos estás yo estoy no sé si voy a estar a la altura porque no sé si tengo o sea no sé si voy a estar a la altura pero estoy sí claro todos tienen pero hay que pensar no es la primera capa que se dice ah bueno voy a no, no, no es la segunda la tercera ahí es donde uy pero esto es ahí eso es mirá me gusta ¿estás con la cabeza con el micrófono? bien vos ¿vos estás? podemos pasar y yo estoy acá hasta la una de la tarde o sea igual que todos ¿estás perdonada la sinceridad? ¿puedo subirme en el medio? no, no ¿estás o no estás? tipo la banana que decís dale voy acá me voy agarrado de todos se cae caigo con todos y están arriba no tengo quórum yo estoy yo estoy yo estoy ¿estás sacado? yo estoy seguro no tengo problemas estás sacado Harry si tiene unas ganas Harry tengo más ganas de ser sincero que cosas dale 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 o podés hacer preguntas de otro si no se te ocurre algo que yo te pregunto y vos tenés que hacer sinceridad brutal sinceridad brutal eso mejor también estoy pero sinceridad brutal no lo que tendrías que decir al aire ¿te gustó? perfecto lo de las preguntas me parece mejor mirá que termina mal esto para el orto bueno a mí me gusta si termina mal porque yo tengo más todo esto es material para vos tengo más material claro todo esto es material para vos bueno volve a las 12 del orto casi de ahí la peor de las otras este programa me gusta porque no sabés que va a pasar el vértigo un beso a Ezequiel a todo esto el chofer que te trajo voy a hablar con la antropóloga un minuto Lucila Bené Lucila Ezequiel bienvenido a perros de la calle Ezequiel claro lo que te dije esta comunidad te le dieron Lucila ¿qué sinceridad brutal? ¿qué sería hacer? por ejemplo uno puede preguntarle al otro o alguien encontrar algo que no estaba vos te estás alejando Claudio yo creo que un buen ejercicio antropológico sería que cada uno le haga una pregunta a alguien de lo que quiere que el otro te va a contestar con honestidad brutal honestidad brutal bien 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 ¿sabés lo que tendría que pasar? que esta viste que esta flechita de Urbana Play gire y se hace así y se hace una ruleta pensalo Zuka yo le quiero preguntar ¿qué es una naranja? bueno chicos ¿qué es una naranja? me sacan de quicio cuando me preguntan ¿qué es una naranja? estamos listos mirá que para jugar esto hay que estar preparado también para la respuesta porque uno pregunta ¿entendés? sí claro bien ¿quién va a arrancar? me interesa que marques que marques la agenda de para dónde querés llevarlo no, no, no pero pará no puedo pensar el juego ayúdenme como no tenía pensado esto estoy pensándolo estoy pensándolo déjame ver ojo eh mucho cuidado yo si alguno está para arrancar que arranque porque estoy pensando está muy está muy asustada Sofía María está muy asustada te conviene preguntar primero claro tengo miedo que me venga en contra ¿ah sí? ¿por qué no es eso? oh bueno puede ser de este grupo o de tu vida o algo puede ser uh arrancaré uy arrancó Evelyn que nunca más te volviste a divertir en una apertura como cuando estabas con Calle no para nada para nada ¿lo extrañás? una apertura brutal bueno no me afecta nada la pregunta perfecto sí por momento lo extraño ya dije el otro día lo hablamos el otro día tiene una hora espectacular Calle que es de 9 a 10 espectacular la primera hora le mando un beso y al pará no tiene que ser tampoco no tiene que afectarte no te tenés que sentir agredido por la pregunta simplemente es algo que de lo que en general no hablás y podés hablar sí pero el otro día hablamos pero no 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 para nada ¿listo? no me juzguen mi pregunta no para mí funcionó súper bien gracias está muy bien bien yo le quiero preguntar a Evelyn sí pregúntale ¿me decís algo que no te guste de mí? upa que hacés frases muy largas a veces algo en serio algo en serio te has razón pidió más eso es profesional que interrumpís mucho ahí está bueno y que es muy difícil como que penetrar en una frase tuya como que no te bajás no te callás con nada digamos si arrancaste a hablar arrancaste hasta el final eso pero hacemos sanduichito o hacemos así las preguntas no 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 una linda pero no era brutal lo honestidad no honestidad es brutal igual ya lo habíamos hablado igual penetrar lo hace muy bien eso vamos carro bien sigamos chistes brutales también atención Sofía está está perdón en Twitch dicen acá ah listo este programa termina hoy no al contrario padre empieza hoy que pregunten en Twitch si tienen alguna dale bien Sofía está para preguntar si Hernán no tengo miedo Sofía tu mayor frustración mi mayor frustración yo creo que tiene que ver con mi hija grande mi mayor frustración estoy tratando de pensar si hay algo más pero creo que no cuando le tuve que decir a mi hija grande que me iba me acuerdo el don del cómo me acuerdo todo y sé que en el momento que lo estaba diciendo que lo estaba confirmando estábamos acá ella había venido de vacaciones y yo sabía que me quedaba y le tuve que decir que me quedaba y nunca la pasé tan mal nunca me sentí tan basura nunca me sentí tan miserable tan egoísta tan mala persona nunca jamás en la vida le dije no puedo vivir más en España me hace mal la salud no es que no te quiera tenía 12 ella 12 me sigue haciendo mal nos vamos a ver todo el tiempo del mundo vamos a hacer lo imposible para vernos mucho siempre voy a ser tu papá y te quiero más que nada en el mundo pero no puedo vivir con vos pero no es por vos me sigue haciendo mal es la peor cosa que me pasó en la vida ella bien en ese momento fue la mejor hija del mundo me dijo pero entiendo todo está todo bien no te preocupes está todo bien después con los años me dijo que no estaba todo bien me dijo no, no, no me sentí para el oro pero me lo dijo a los 17 5 años después gracias bien acá dicen que ya acabas de contar un cuento con eso todo parece un buen valió valió un saludo a Ezequiel bienvenido a perros de la calle Ezequiel sí, claro ahora sí te juro vos escribiste algo lindo sobre eso sobre la charla con tu mujer pero es tremendo tenés un lindo cuento sobre eso Sofía te escucharía bajo la mesa no, no, no tranquilás no, pero empezaste a trabajar acá te fuiste a mundial la rompiste en el mundial fue bárbaro te felicitamos por eso cuando volviste en un momento nosotros decíamos entre nosotros va a volver al programa Sofía va a ser otra cosa tiene un montón de propuestas y eso quiero saber si dudaste en no volver y obviamente volviste ¿por qué lo hiciste? jamás dudé de hecho me sorprendió la pregunta ¿de la otra vez? no, me sorprendió la pregunta de ustedes me acuerdo cuando volví que había como la fiesta de fin de año de Urbana Play y que Lu me dijo ¿por qué vas a seguir? ¿o no vas a seguir? y me llamó la atención su pregunta a mí todavía me daba dudas el equipo que querían formar acá con Perros de la Calle de este año no sabía si yo estaba dentro de ese equipo o no el año pasado fue raro yo venía a veces me tenía que ir antes y mi mayor duda era esa de si iban a llamar más gente si querían como reacomodar el equipo y cuando me pregunta por qué te querés querés seguir ¿no? y yo como sí sí nunca lo dudé por eso no nunca fue para mí una duda pero ¿por qué? ¿por qué dijiste que sí? porque mi versión más genuina ahí está y entonces me gusta mostrarla me parece que es un buen balance después todos los otros trabajos me parecen que están buenos pero en realidad como que acá saco mi versión más verdadera y me parece que siempre eso está bueno y seguramente te hace crecer no coincido pero está bien ¿qué cosa? ¿que soy genuina? no, no que tu versión más genuina es esta ¿y cuál es? la que expulsaron el otro día en el partido ¿sí o no? ¿sí o no? ¿están de acuerdo? ¿sí o no? que es una naranja la que expulsaron la expulsaron la que expulsó el árbitro exacto está en un mal día está en un mal día mediáticamente esta es la mejor citada todos tenemos una versión más auténtica que esa que se ve acá pero esa la quiero ver la quiero ver me lo va a dar yo creo que todos somos auténticos acá y todos tenemos una segunda capa más auténtica la soja que quiere dañar a otra gente me encanta me gusta ¿todos tuvimos respuestas ya? ¿sí, no? los cinco tuvimos una respuesta no, todos preguntamos Harry ¿qué es lo que menos te gusta de mí? vale copiarse preguntas bueno, en hecho es una muy buena pregunta es buena pregunta voy a estar intentando de tomármelo en serio y de contestar en serio a veces me cansa a veces me cansa que haya que atender detalles en el trato hacia vos que para mí serían insignificantes y si bien soy una persona que se adapta fácil a prácticamente todo a veces es como digo ay, de vuelta a la concha ay, sí, soy re pesada pero también no, pero también te hago sanguchito porque si bien es honestidad brutal también viene lo bueno también es parte de lo que te hace genial digo, qué sé yo o sea, viene en el paquete es como vos querés el auto viejo bueno, el auto viejo hay que llevarlo al mecánico cada tanto el hijo vieja el hijo vieja te pone en riesgo a vos es distinto eso a che, que es lo entendés te pone en riesgo a vos me gusta la pregunta aunque sea algo por lo positivo como había dicho Mario Alonso Puig si yo le digo a Caseri por ejemplo Caseri qué podría ser que no estoy haciendo para hacerte sentir mejor claro es una pregunta positiva pero que también lo estás diciendo que estoy haciendo mal claro, estoy diciendo o qué no estoy haciendo y que vos ya lo sabés y yo no lo sé claro está bien y me ponen algo entendés cuando vos decís que no te gusta de mí te pone todo directamente ahí vas al cachetazo pero es más sutil pero está bueno lo digo para que lo hagan con sus parejas con sus vínculos con sus amigos sus amigas o con quien quieras che porque la tiró él y es muy buena es muy buena qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor para que estés aún no, me la acabo de acordar para que te sientas aún más querido ahí está así era aún más querido le estoy diciendo soy querido es partiendo de que ya te quiero o sea, te quiero pero hay algo que no estoy haciendo qué puedo hacer Caseri claro qué puedo hacer ah, es una pregunta real sí qué puedo hacer sí, porque como vos no me quise jugar a que estoy haciendo mal prefiero prefiero esta en menos con fiebre estoy con mucha fiebre qué puedo hacer yo qué puedo hacer yo Andrés para que vos Hernán te sientas aún más querido por mí ay, voy a ay, me encanta el silencio de radio voy a voy a a tirar algún interés que yo dame plata qué sé yo algo creo que va a ser al revés no, no lo tengo realmente bueno realmente es una respuesta sincera o sea, te chupa un huevo que te quiero o no no, no, no no tengo algo que necesite para sentirme mejor o más querido no lo tengo no tenés vos no sos muy demandante de afecto bastante poco al revés se cierra la puerta o sea, vos se te quiere medio naturalmente pero vos no sos muy demandante bajo mantenimiento cambio la pregunta qué puedo hacer para que demostrarte un poco menos lo que te quiero si no te sentís invadido no, pero vos te haces una expresión muy piola es bien, es bien claro que sí recontra no solamente una vez cada tanto sino con mi novio lo que hacemos a veces cuando estamos en reuniones familiares, por ejemplo yo voy a la familia de él o con amigos de él él cada tanto viene y me dice ¿estás bien? ¿puedo hacer algo para que estés mejor? está bien, está bueno como cada tanto para chequear el termómetro del otro me gusta un termómetro porque le estás bien queda medio hincha pelotas como bueno, basta, boludo está bien, estoy bien listo o sea, que me ves mal claro o sea, en cambio lo otro es como uno lo puede preguntar a cualquier yo, por ejemplo después hay gente que yo no me animo a preguntar porque yo sé que porque por ahí la forma de hablar va a venir con algo que no, 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 no por ejemplo a Zucca no le voy a hablar no le voy a hablar no sé cuánto lo vas a poner más lo podés evitar no sé, por ahora lo voy a evitar bien pero aparte ¿qué puedo hacer para que te sientas a un más querido Zucca? dejá de sniffear al micrófono te voy a decir no sé, voy a salir con algo no estoy para eso no estoy para eso Ana, tiene una pregunta o sinceridad brutal tuya hola, buen día buen día Anita, ¿cómo estás? muy bien Anita, nuestra community manager Ezequiel por las dudas que estás escuchando hola, ese quedate un rato seguinos en las redes en Perros Calle y en Perros Calle Oc en Twitter y suscríbete a YouTube y suscríbete a YouTube te tocó a vos te tocó a vos no estaba para eso Andrés es para vos ¿qué pensás honestamente de mí y de mi trabajo? bueno, es un poco direccionada sí, un poco direccionada ¿qué pensás de lo genial que soy Andrés? no, no dije eso direccionada porque le cuento a los oyentes claro, porque no la conocen tanto Anita, la conocen por ahí pero no importa sirve para esto Anita primero te voy a decir que todo lo que pienso te lo dije personalmente y eso me resguarda sí, se lo dije me junté se lo dije las cosas que tenía para decirle yo siento que estoy al día más o menos con todos algunos me por ejemplo con Sofía charlé en una que me llevó le dije ¿me llevas? medio se hizo a boludo le dije vos llegas me vas para ahí voy y me subí al auto con la historia al lado y ahí hablé con Evelyn hemos hablado más o menos estoy al día o sea es el año que menos hablé este y el otro antes hablaba mucho más trato de no hablar tanto pero estoy al día pero yo creo que de vos y de tu trabajo no, no no es como persona te voy a juzgar como persona es tu trabajo creo que sos muy buena en tu trabajo tenés una energía divertida es la característica y lúdica que ayuda muchísimo al grupo a veces esa energía te juega en contra en lo profesional como le dije no, no que a veces está como esta energía de club es muy buena y a veces che estás tomando mate charlando con Jar como te dije lo he dividido después deje de tomar mate y anda a ayudar a la luz que estaba a punto de renunciar con ataque entonces eso es lo que te diría como che la energía de club está buena siempre y cuando vos cuides tu personalismo y Urbana Play Club los sábados de 8 a 10 de la mañana también está bien metido bien metido muy bien bien metido che son las 10 bueno no se alarmen falta todavía un poquito siento falta un poquito más son las 10 en punto pregunto vamos a hablar con oyentes algo porque hay que buscarle el tema al caballero igual la mentira siento que Sofía puede dar más algo más dame más Sofía yo tengo una pregunta para quién para Andrés bien y para Evelyn bien y para Harry ah me gusta a ti una bomba de esquirlas en la mitad de la mesa quiero que cada uno se mire a sí mismo me gusta si y diga ah me encanto dale y y cuál es cuál es no ya no trabajo más ahí y no y Hernán tampoco fue lo mejor que me dejó Mario no tengo una idea vos Evelyn vas a responder si cuál es tu mayor miedo vos Andy vas a responder tu fortaleza más grande bien vos Hernán vas a escribir tu talento porque no me das el talento de la fortaleza no me hace el miedo no me hace el miedo y vos Harry y vos Harry quiero que digas lo que ocultas oh me gusta bien Sofía arranca para vos este es mi programa yo soy mi menos mal que volvió es buena bien en ese orden Evelyn te estamos mirando todos a vos la está pasando como el orden la cámara uno yo tengo miedo todos los días antes de venir acá mi miedo es la incertidumbre que me da qué es lo que va a pasar si hoy voy a estar conectada para brillar si no es un espacio es una responsabilidad muy grande este espacio entonces no cumplir con las expectativas es mi mayor miedo todos los días ¿y hoy cómo venís? 7,50 ¿pero las expectativas nuestras o en general en la vida? ¿tipo en una cita en una relación con tu viejo o sea ¿es específicamente laboral o es algo que te acompaña en el teatro? es que ¿sabes qué pasa? o sea mi familia la tengo cerca mis amigas también ahora lo más importante es este lugar este es el espacio más importante que tengo en mi vida como espacio laboral me forma como persona y tengo la chance y la no sé le hablo a mucha gente es como random y jamás pensado en mi vida entonces de repente tengo que es mi trabajo venir acá a hacer esto que estamos haciendo eso me genera un vértigo todos los días y el miedo que me da es digo qué sé yo lo estoy haciendo bien y todos los días es como muy aleatorio me parece esta es una cosa que vos decís porque hay mucha gente que tiene la sensación que también es un poco así que nosotros nos sentamos acá hablamos de la vida y tenemos el mejor trabajo del mundo porque en realidad básicamente es como una charla entre amigos hay mucho de eso pero también hay mucho de lo que está diciendo Evelyn de poder generar cosas que estén buenas que del otro lado se sientan identificados porque a vos te dicen mucho sos genial porque nos haces reír un montón pero también como eso también puede generar para uno una no sé si presión responsabilidad el día que no me siento genial tipo qué onda tengo que ser genial igual claro yo me esperaba más de Eve pero si a veces pasa me gusta como a veces hay temas de comunicación son tremendos nosotros decíamos para mí Sofía no quiere ir más y Sofía dice ¿por qué me pregunta esto? con Eve más de una vez dijimos Eve vos te querés ir ella dijo para mí eso es lo más importante y no si hablamos 10 minutos más necesito un trasplante de hígado si hablamos 10 minutos más necesito otro hígado no 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 ¿por qué? porque es que habíamos cada vez que charlamos entre whisky por charla boludo en el momento bien me toca a mí fortaleza yo creo que mayor fortaleza es sé quién soy a veces la puedo pifiar puedo pifiar feo y sé que tengo mucha adaptación pero mucha como vos me decís che te doy ahora el programa en la NBC dale voy voy a ir con miedo con cosas me voy a preparar ahora me decís che salió todo mal y tenemos que laburar ahora en no quiero decir ningún trabajo para que parezca despectivo pero otra cosa totalmente me voy a ponerle me voy a algo totalmente diferente a esto ¿qué podés hacer? que lo tire otro ¿volvés a ser bartender? pero bartender está eso es lo que te gustaría sí no creo que no se lo conocen en una fábrica en una fábrica en una fábrica y tengo que hacer no sé algo por eso te digo no despectivo pero completamente distinto a esto y sé que lo voy a tratar de hacer bien y voy a decir dale ¿cómo es? si me voy a averiguar a ver cómo se hace cómo puedo hacer lo mejor ahí que pueda ¿entendés lo que te digo? quizás no lo disfrute como esto pero voy a decir me la banco adaptarte adaptarte ¿el talón de Aquiles? me muero si voy a la fábrica el talón de Aquiles el talón de Aquiles el talón de Aquiles es buena la pregunta porque me es más fácil hablar de la fortaleza que el talón de Aquiles ¿querés que sigamos la rondita y la pensás? sí, dale Hernán talento pero no te olvides Mirta no, no, no talón de Aquiles se compró unos minutos pero vuelve jamás te quisiera querría poner incómodo jamás jamás te querría pero contame tu talón de Aquiles así Hernán el talento creo que no tiene nada que ver con escribir ni con nada de eso porque es anterior a eso generalmente las razones por las que hacemos las cosas vienen por algo que te vas dando cuenta que es y en mi caso es convencer yo sé convencer de lo que sea no importa si es verdad no importa si te va a hacer bien no importa puede ser completamente inmoral o amoral o ético o antiético yo te puedo convencer yo sé que te puedo convencer de lo que se me antoje es espantoso saberlo ¿a vos mismo te podés convencer? sí ¿sirve para vos mismo también eso? absolutamente yo en las turbulencias del avión voy a decir la cosa más ridícula del mundo pero para que vean en las turbulencias del avión en los momentos que da miedo yo cierro los ojos y me digo estás en el 57 que va de Mercedes a Luján en el momento de los baches y sé que estoy en tierra sé que estoy en tierra me convenzo de que estoy en tierra durante ese rato hasta que pasa cuando pasa digo qué genio que soy me convence pero puedo convencer a cualquiera si le pongo voluntad a cualquiera de lo que se me antoje mi talón de Aquiles es la turbulencia del avión la pasó mal no de verdad de verdad como que ahí ya no viste la pasó muy mal 20 segundos y al final cuando nos bajamos en la fila de migraciones me hice hecho y como se movió 20 segundos la pasó mal digo para qué metí para qué viajo porque no me quedé sí 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 la pasó muy mal lo mío era qué es lo que oculto sí qué oculta Harry qué oculta Harry estoy tratando de tomarme en serio la pregunta y no tirar cualquier boludez yo la verdad es que yo miento mucho en general en mi vida o sea miento como forma de ser pero con mentiras muchas veces boludas no con mentiras muy profundas pero miento la tengo muy a mano la mentira como herramienta alguna vez hablé acá creo del síndrome del impostor yo tengo la certeza absoluta que yo no merezco estar donde estoy lo tengo muy claro eso es algo que oculté durante mucho tiempo ya no lo oculto si querés o sea no tengo problema en decirlo porque siento que cuando lo pones ahí afuera hay algo de eso que empieza a trabajarse pero sí hay otras cosas ocultas atrás de eso y entre ellas yo creo que me resguardo atrás de este personaje o esta especie de máscara que me puse de el chabón que tiene la respuesta el chabón que sabe del tema el chabón que cuando no sé te falta la palabra para decir sobre algo ya me mirás a mí y lo que me termina pasando con eso es algo parecido a lo que le pasa a Ebe con las expectativas de los demás que es me cuesta muchísimo 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 pero me cuesta no me cuesta como que difícil me cuesta en serio o sea me cuesta me duele me duele me genera una herida no saber entonces cuando no sé que es muy seguido mucho más de lo que muestro no se nota muchísimo más de lo que muestro la vara es bastante baja hay muchas veces que se nota porque hay veces en las que es insostenible pero hay muchas veces muchas veces que no se nota yo les juro que hay muchas veces que ustedes creen que yo sabo sé de algo yo sabo de algo mira como sale el lobo infantil hay muchas veces que ustedes creen que yo sé de algo y yo realmente no tengo ni la más reputísima idea de eso y lo que pasa si esa máscara cae es que yo me siento muy desnudo muy expuesto y muy humillado me siento muy mal y yo sé que es una estupidez lo miro desde afuera y digo que idiota o sea mira el problema que tenés boludo y si alguien te lo hace notar te enojas muchísimo muchísimo y me pasa mucho con mi mujer que ya me sacó diez mil veces la ficha y que entiende perfectamente cuando yo estoy hablando sin saber de algo y a mí lo que me pasa con eso es que no me puedo divertir con eso o sea yo me río mucho de mí mismo en general con ese tema no me puedo divertir me siento mal me siento herido me duele me siento expuesto y me pone muy mal y no lo sé manejar y lo veo de afuera y no le doy valor a ese problema Harry Harry que ocultas te acabo de hablar diez minutos de lo que ocultas supongo que mi fragilidad mi vulnerabilidad mi ignorancia mi inseguridad no sé ahí está si volvés a preguntar si le preguntás a una persona tres veces lo mismo si no te dice ya te dije cada vez más 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 profundo sí 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 che qué ocultas talón de Aquiles qué ocultas qué qué ocultas muy bueno estuviste muy bien muy hábil excelente como te hiciste que dos hablemos te felicitamos por eso la mesa es redonda qué ocultas qué buena la frase para mí no hay nada más fácil en algún punto que intentar ser genuino creo que ahí está como la verdad no sé si oculto algo un poco lo que yo creo que todos nos sentimos esto de estás o no estás a la altura todos tenemos ese quilombo vos por ahí no porque sos el que estás más seguro de vos mismo y estás hace 20 años con sobrados como medallas pero todos tenemos como esa de estar o no a la altura después ¿altura de qué? qué sé yo creo que esa es una gran pregunta ¿a la altura de qué? porque a veces si no estoy ¿a la altura de qué? ¿de qué? de lo que crees que se espera de nosotros ¿quién? ¿quién espera? el oyente Hernán yo vos ¿quién? no el programa este bebé ¿quién? pero viste cuando tus padres de repente si empezás a profundizar decís ¿a la altura de quién? no no mis padres claramente ¿quiénes? vos tus padres terapia sí todos pero en mi caso no me acuerdo los demás en mi caso mis padres claramente mis padres me hicieron crear desde muy chiquito que yo era muy inteligente entonces yo tengo que estar a la altura de eso o sea yo cuando cuando finjo ser inteligente cuando finjo saber de algo y cuando no puedo bajarme de algo porque no me sé bajar porque eso expondría que en realidad no sé en realidad lo que estoy teniendo miedo es de decepcionar a mis padres lo que pasa es que yo sé que vos ya decepcioné otras veces como sé como sé que sos inteligente vos te podés dar cuenta que te podés sacar eso de encima por eso es que eso es el acto inteligente que tenés que hacer sacarte eso de encima y dejar de pensar estoy a la altura o no eso es lo doloroso saber que te lo podés sacar de encima y al mismo tiempo no poder sacártelo de encima creo que también hay algo de las expectativas propias a ver vos a la altura de qué como no uno quiere que su vida sea genial en realidad y a veces pasa a veces no de hecho suerte lo que tiene que alguna vez pase o a veces pasa que alguna vez que lo fue querés que eso se mantenga o que sea y a veces tenés que simplemente entender que hay momentos buenos y momentos malos y uno piensa que che no o por ahí ves en los otros que decís che que genial eso me gustaría que me pase a mí y no te pasa entonces uno mismo se desilusiona como de lo que le está pasando creo que también la expectativa tiene que ver con eso o ves que sí que todas tus amigas están en uno y vos decís me encantaría poder sentir que mi vida también es genial y por ahí no o estar en otro lado en un lugar en el que no estás a la altura de yo estoy para invitar a alguien a la mesa ¿eh? un oyente ahora en la línea por lo que sea que no de acá Ezequiel no se va más como me pasó a mí no se va más ¿eh qué? hola ¿quién habla? uno solo vamos a hacer Ezequiel no Ezequiel no, no Ezequiel está escuchando hoy tocó esta Ezequiel Ezequiel hoy tocó claro no es todos los días este hecho mañana es sábado hola ¿quién habla? hola ¿cómo andás amiga? soy la única oyente que vamos a sacar en esta mañana hasta la apertura es Karina ay muchas gracias ¿cómo andás Karina? no, no hola no me chupó no tuviste la altura sí somos amiga ¿cómo te llamás? hola ¿qué tal? ¿cómo te llamás? Tamara ¿cómo viene? ¿cómo venís escuchando esta charla? wow es increíble no, no, no puedo creer estar hablando con ustedes wow estás hablando estás hablando no, tenés que estar a la altura no sabemos quién por ahora de los padres de Harry sí por ahora de la altura de los padres de Harry Patricia y Matric escúchame Tamara sí, claro ¿qué tenés para aportar? acá estamos porque Hernán está a punto de cerrarse ¿tenés algo? sí está a punto de cerrarse la lista de temas que Hernán se va a llevar para volver a las 12 con un cuento hecho si es que la fiebre se lo permite exacto sí, claro por supuesto en principio yo soy de Mercedes Buenos Aires mira como Hernán bueno Tamara eso es un capitalismo es mal podés preguntar o tener un acto de sinceridad brutal lo que vos quieras capital de la torta frita y los gobiernos militares exactamente no, mi idea era bueno, brindar una humilde idea no sé si servirá pero supongo que como hablaban de ocultar y las mentiras a mí se me hubiera ocurrido vieron que los ancianos quizás en otras épocas solían esconder cosas de valor como dinero joyas en lugares medios insólitos sí, es verdad entonces se me había ocurrido que quizás una persona que había perdido un familiar que puede ser un abuelo vaya a ordenar sus pertenencias y en ese instante en ese momento encuentre puede ser una carta un documento un libro con memorias que descubra un secreto algo que había ocultado por mucho tiempo ese familiar y que ese secreto cambie la vida de esa persona para siempre bien ah, pero está dando una ficción temática una estructura narrativa bien bien amiga un beso grande gracias también muchas gracias tengo lo último para meter ahí que me hizo acordar Tamara me hizo acordar Tamara qué lindo nombre Tamara me encontré con un amigo de la primaria Diego en el viaje a Nueva York y me dijo me contó una historia espectacular me dice si no me lo acuerda bien vos decime cualquier cosa si no me lo acuerda bien el pibe me dice esto es lo que me pasó vine para acá quería efectivo porque no quería la tarjeta por el dólar entonces fui a buscar a la caja de seguridad de mis padres un ahorro que tenía en dólares de mis padres y entonces todo esto fue de una guita que estaba hace 20 años en la caja de seguridad claro esos viejos ahorros la gente grande que va comprando dólares sacó de ahí mil dólares para llevarse claro y eran todos cara chica y ustedes saben que acá solamente no sé si solamente acá o la gente no sé bien como es pero acá en la Argentina vos hablas de un dólar te preguntan cara chica o cara grande los cara chicas son los más viejos cara grande son los más nuevos ¿por qué hacemos eso? no sé pero si vas a hacer algo pero el cara chica te lo toman a menos cara chica no te lo tomo o te lo toman a menos en la casa de cambio te lo toman a menos y en todo el mundo son monedas de curso legal en Estados Unidos vale exactamente lo mismo porque cara chica pero acá es así pero si vos querés comprar un departamento por ejemplo y llevas cara chica no te lo toman es una ridiculez no es una ridiculez desde el punto de vista el argentino ¿qué piensa? que cara chica en un momento va a dejar de circular y un tema es en Estados Unidos que vas al banco cambiarás todo y estás acá y te clavás con el cara chica supongo que viene de ahí la cuestión es que nosotros tuvimos una guía española que le mando un beso y la guía española dice no, yo colecciono billetes cara chica ¿ah, sí? ¿por qué? porque en muchos lugares te lo pagan hasta cuatro veces más que el cara grande porque son de colección porque hay uno que tiene una estrellita no sé qué vale hasta cinco seis, siete veces más y no sé qué y porque en Estados Unidos hay pocos porque están todos acá en la cara de seguridad entonces digo los argentinos estamos tratando sacando cara chica y la amiga dice en Nueva York me dice yo colecciono cara grande vale mucho más hasta cuatro veces más ¿entendés? entonces digo el de cara chica es demente y cuanto más viejo dice de los 60 de los 70 de los 80 porque aparece el año del billete de impresión cuanto más viejo más vale entonces lo llamé a mi amigo y le digo che boludo vos estás tratando de sacarte cara chica de los lugares de los mil dólares que te agite esta piba lo paga más porque se paga más acá no puede ser dice lo junté le dio todos los que pudo de cara chica no sé cuándo le compró no le compró se lo cambió por cara grande y la piba estaba feliz como diciendo este piba boludo ¿por qué me da de cara chica? el chón se los cambió uno a uno o sea el chón se los cambió uno a uno o sea no se los vendió por más hay algo de mencial no sé estamos acá estamos en una acá que no sé se llama ignorancia perdón y los dos y los dos súper agradecidos al mismo tiempo o sea él re agradecido que le sacaron de encima lo de los cara chica y ella re agradecida de que ahora tenía visión de inspiración sí pero él me dijo yo le vi la cara de esto está bien o estoy un boludo no sé acaso ¿entendés lo que te digo de este mencial? quedate con uno por lo menos o la duda es como alguien que tira libros del 1700 porque son exacto vamos a tirar todos estos libros del bisabundo que son del 1700 me compro un kindle ¿sabes? me compro un kindle con todo esto con lo que hago de plata de esto yo llevo todos estos parques arriba y me compro un kindle exactamente que buena historia tengo un musta 1963 no sirve para nada pero si ni arranca pero a mí me gustó la situación en la que los dos ganan porque si no es el argentino ventajero es como ah ahora me enteré te lo voy a vender no boludo si vos te los querías sacar de encima sácatelos de encima sí pero ella se quedó pensando qué boludo ¿por qué me va a dar cara grande por cara chica si es mucho más y vale cuatro veces más y él se quedó pensando ¿qué pasó? ¿me están cagando? ¿por qué? me aceptan es realísimo los dos ganan tu amigo Diego de la primaria de verdad ¿cuántos coleccionistas de billetes conoce? ¿cuánto sabe del mundo de los coleccionistas como para vender ese billete y sacarle plata? no pero si te pones a averiguar no es un negocio vive otra cosa no es un negocio si te pones a averiguar hay un dato que no tenía en este momento muchos oyentes están yendo abajo del control a ver qué onda tu amigo Diego tiene otro negocio debe tener un bar un programa de radio labura otra cosa boludo sí yo una vez conté la historia que me la habían contado ya ni me acuerdo quién de bueno fue una lata enterrada a buscar los dólares del abuelo finalmente porque tenía mucha hita y tenía como 5 mil dólares ay no 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 en las cuales no le puso zip lock no entonces no no estaba todo usaneado la gomita se había deshecho en el coso todo pegado pudo rescatar 100 no no se había más exacto de los 5 mil del abuelo hay muchas historias metafóricas que es es una buena metáfora es una buena metáfora sí exacto amigos y amigas yo damos tengo cosas ocultas y tengo muchas mentiras muchas muchas mentiras me gusta ese tema igual Lu te preparó el menú bueno te llevas una carta que parece la de un bodegón del centro hay de todo en esa carta volvemos a ver a las 12 con posiblemente un cuento bien escuchamos escuchamos por primera vez salir con alguien más grande con hijos así empezamos comprar el combo celos cosas que te salieron bien poder enseñar descubrir cosas nuevas personas mentirosas cuál es la mentira más grande que hiciste fui Néstor por un año simbología de estuche vacío inventar frutas el día del en el pueblo el día tal que hablábamos hermanos hicieron amigos sin saberlos omitir es mentir dar más información que la debida por ahí ya hay algo honestidad brutal estar a la altura de las expectativas sé quién soy cuál es tu talón de Aquiles saber convencer turbulencia del avión estar a ser en 57 Tamara encontró un secreto guardado de alguien que ya no está que cambie la vida para siempre puede ser una mentira también Diego amigo de la primaria fue a buscar cara chico bla 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 excelente analogía de toda la primaria dicho esto con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana Ford ready for more Cassiari se va a escribir sí señor nosotros escuchamos a David Tita no boncilla es más inoxidable ¿no? o no Titanium a las 10 y 20 de la mañana buen día ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos a la calle. Esto a partir de mañana, 13 de mayo, la calle Richeri va a pasar a ser doble mano entre Avenida Campos Salles y Udaondo. De igual manera se va a dar apertura general a Avenida Campos Salles y Ernesto Babio. Panamericana, Buen Aire y Autopista Richeri congestionadas, el tren Mitre, todos los ramales están reducidos. El subte A, está cerrada las estaciones Acoite y Castro Barros, San Cristóbal hubo un accidente con heridos en Estados Unidos y San José. Avenida Córdoba y Serrano, un carril menos. En Alem Sur, entre Viamonte y Tucumán, hay manifestación sobre la vereda. Hay operativos de bomberos también. En Benito, Quinquela Martín y Gaspar de Jovellanos, también corte total. Estaciones cerradas por obras, bueno ya te dije en la A, en la línea C, San Martín, en la línea D, Bulnes y en la línea E, Jujuy. 11, 68, 61, 104, 10, escuchá, viene May Escápola, ya está acá. Así que vamos a hacer constelación de tu problema. Hay situaciones en las cuales... Cali, Ezequiel. ¿Necesitas? Ezequiel, te voy a contar. Situaciones en las que necesitas que alguien haga de vos, ¿no? Interpretar la escena de algo que sucedió o algo que está por suceder. Un inconveniente que tenés. 4-7-7-5-6-6-8-8. Gente capacitada, actores, una directora bárbara que es medio escapola con una trayectoria que no se puede entender. Y todos nosotros que vamos a estar acá constelando tu problema. ¿Qué va a salir? No tengo ni idea. La verdad que este programa es todo vértigo. 4-7-7-5-6-6-8-8. Bienvenidos. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? Con tus tarjetas ICBC no hace falta ser influencer para tener los mejores beneficios todo el año. Disfruta como un casi influencer y ahorra en gastronomía, viajes, moda y mucho más. Hacete cliente 100% online en icbc.com.ar. Propuesta válida para cartera de consumo, otorgamiento, sujeto de evaluación crediticia y condiciones de contratación de ICBC. Más información en www.icbc.com.ar. El accionista limita su responsabilidad del capital aportado. Urbana Play anuncia. Roger Waters vuelve a la Argentina. Gira despedida. This is not a drill. We don't need no education. 21 y 22 de noviembre. Estadio River Plate. Roger Waters en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Aroma intenso al abrir, continúa con presencia fuerte en lavarropas, conserva su intensidad en el tender. Ah, y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Gente que no ve películas, gente que no ve series. Yo no miro series, no miro películas, me aburre, leo un montón y soy fanática de la música. Entre películas y lectura en esta etapa de mi vida me quedo con películas. No, para mí tienen que ser dosis cortitas y que sea lo último que haces antes de dormir. O sea, ya devolviste en Instagram, ya terminaste un capítulo, te lees o decís unas paginitas antes de apagar. ¿Unas pajitas dijo? Yo escuché. ¿Dijo unas pajitas? Yo dijo, yo dijo que es un poco fuerte. Una, antes de dormir dijo unas pajitas. Porque una está bien, te da sueñito. Yo una, más no. ¿Una cuánta, jirafita? ¿Podemos obtener la cinta? Vamos a buscar la grabación. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hoy compré cebada gauchada. Me aluminé. Qué grano más gauchito. Me asombré. Gauchada. Largis como el arroz. Rinde mucho. Es rica. En la ensalada la metes y con un guiso comen diez. Muy bueno, che. Cebada gauchada. Un producto de cervecería y maltería Quilmes. Los chocolates vicios tienen grandes beneficios. Disfrutar cada tableta es un lindo ejercicio. Si se acaba el de maní, un poco me desquicio. Yeah. Con tabletas vicios. Improvisia vos también. Improvisio. Elegí el que se te ocurra. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Tu alquiler puede estar más cerca. Con las facilidades que te da la ciudad, vas a poder alquilar sin que la garantía o el ingreso sean un problema. Brazos abiertos a las oportunidades. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra alquileres. Buenos Aires, Ciudad. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Nati Peluso no tiene un pelo de tonta. Tonta es un nuevo single. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Nati Peluso es Sony Music. Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. En casa, instalaron Telecentro Internet mil megas con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Incluso hasta el tillo, que tenía guardado un teléfono gris que tiene una ruedita con números y las fotos del cumple de 15 de mi mamá. Ahora, en mi superhabitación, con la mejor conexión. Toda la Internet que querés, donde más la necesitas. Internet mil megas más Wi-Fi Mesh. 3.299 pesos. Llama al 6380-0000. Telecentro. Conectando con vos. Para más información consulta en telecentro.com.ar La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar. Sabiendo que estamos acá cuidándote siempre. Avalian. Con vos en cada pequeño gran cambio. Turismo City. Paga menos por viajar. Indumentaria e identidad comparten mucho más que la letra I. En Perros de la Calle, dejamos que la ropa hable por sí sola. Ok. Punto de Belimboto. Skip, cuida el poder de tu ropa. Hot Sale en Despegar. Comprá tu viaje completo y ahorrá con los cupones de descuento en paquetes, alojamientos y vuelos a Brasil, Estados Unidos, Caribe y Europa. Además, tenés hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Comprá fácil tu viaje completo de la forma que quieras. Despegar. Vivir viajando. Ay, qué rico aroma tenés. ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume. Es mi ropa. Que la lavé con el suavizante Downy concentrado. ¿Downy? Sí. Deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día. Próbalo. Downy. Vestite de perfume todo el día. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. La Cardeus está en un hot sale con ofertas increíbles. Disfrutad de hasta 70% de descuento en la tienda online. 70% locales y en venta telefónica. Los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, momento de hablar de deportes. Vamos a hacer un repaso con las novedades de esta mañana. Las sanciones, ¿no? Son uno de los temas. Sin duda, sanciones fue lo que pasó en el Superclásico. El lío, los incidentes, los expulsados. Bueno, los expulsados, recordemos, de Darío Herrera, lo que hizo el Tribunal de Disciplina de AFA, fue confirmar que todos los expulsados van a tener un partido de suspensión menos, atención, menos, Equis Fernández y Jorge Almirón, el entrenador de Boca, que recibieron dos fechas de suspensión por reincidentes. Ah, ¿por qué? Sí, esa fue la decisión. Así que Elías Gómez, Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión por el lado de River, Equis Fernández, Valentín y Merentiel y Almirón fueron los que estaban en el ojo de la tormenta y los que, bueno, finalmente tuvieron esas sanciones. O sea, dos partidos sin técnico, Boca. Así es. Por el lado del arbitraje, Darío Herrera fue parado. Se armó también lío con respecto a eso. ¿Qué pasaba con el arbitraje? Bueno, finalmente no tendrá actividad en esta fecha, la número 16 del futuro argentino. Es raro, ¿no? Porque, por un lado, validás la sanción del tipo porque sancionás a los jugadores y, por otro lado, sancionás también al tipo cuya sanción validaste. Es raro, ¿no? Sí, no, yo creo que tiene que ver también con un arbitraje durante todo el partido cuestionado y por su tarea a la hora de llevar el partido. Ah, o sea, va más allá de las expulsiones, digamos. Más allá de las expulsiones y de las rojas que sacó una vez que se produjo el tumulto y demás. Así que, bueno, por eso yo creo que se tomaron estas decisiones. Y recién hablábamos de la fecha número 16 de la Liga Profesional que arranca hoy en el día de la fecha con dos partidos. Huracán, Godoy Cruz. Es un partido a las 8 de la noche que lo va a dar la televisión pública. Y Atlético Tucumán, Argentinos Juniors. Esto va a ser a las 9 y media de la noche. Hoy viernes arranca una nueva fecha del fútbol argentino. Yo soy muy cipallo, muy, 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 muy cipallo. Sí. Si te digo que para mí el partido más importante de la fecha es Lakers-Golden State Warriors. Es hermoso, no, me encanta. ¿Juego 6 de los play-offs? No, no, te digo, la NBA está increíble. Increíble, boluda, los partidos de ayer fueron hermosos. Sí, jugó Boston, lo estás viendo. Sí, claro, sí, 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 sí. Le robé la clave de la plataforma correspondiente a un amigo para poder verlo. Se me estaba complicando. Realmente. Ya viste, roja directa hasta acá es más difícil. Semifinales de conferencia. Bueno, vamos a estar hablando también de la NBA quizá un poquito más cerca del final. No sé si nuestros oyentes son muy fanáticos de la NBA como nosotros. No creo, no creo, no creo. No lo sé. Sé que Matías es el programa. Por eso aclaré en un buen comentario. No, pero ustedes lo hacen apasionante, ¿eh? Yo tengo ganas de... Uy, uy, escuché una promo ahí. ¿No? ¿Una voz de promo? Ustedes lo hacen apasionante. Los, pará, los... A ver, hace una promo de Lakers-Golden State Warriors. Hoy. Juego 6. Juego 6 de los play-offs. Por ahí hay mucha información. Lebron contra Curry. Curry. Hoy, Lebron, versus Curry. Solo por... Perros de la calle. Perros de la calle. Espectacular. Bueno, más allá de la NBA y del sub-play-off. Sí, sí, te interrumpí, perdón. Que son impresionantes. No, después lo podemos dar también. Mañana, otra de las novedades del día tiene que ver con... Mañana juega Leo Messi, juega el PSG. Y yo creo que... Está bien dicho juega Messi porque Galtier confirmó que va a ser titular. Va a jugar en el partido después de lo que fue la suspensión. La fecha pasada que no jugó. El video. Bueno, aparentemente habría hablado o esto dijo Galtier, obviamente, que habló con Leo al principio de la semana que lo veo muy motivado y que va a estar para jugar y que va a ser titular. Juega en el Parque de los Príncipes. Quiere decir que juega titular. Va a ser mañana, sábado 4 de la tarde por ESPN. Es para ver, ¿eh? Es para ver el recibimiento de los hinchas a Leo Messi. ¿Cómo lo tratan? Digo, por ahí lo que no prevé es que lo sigan castigando o silbando en algún momento como lo vienen haciendo injustamente también. Así que vamos a ver qué pasa. De pronto, si sabes, funciona como acá que a veces la barra brava decide cargarse un jugador pero el grueso de los hinchas no necesariamente acompaña esa decisión o allá es una cuestión más generalizada de los hinchas del PSG. No, para mí es una cuestión de los barras, como decías vos, los mismos barras que en algún momento han decidido salir del estadio cuando el PSG fue campeón de la liga porque como están muy atrás de la Champions y deciden estar en contra del equipo cada vez que quedan eliminados y por mal que le vaya bien en la liga. Que todos los años. Claro, sí, básicamente. Pero lo que han hecho también es salir del estadio para festejar un título y no hacerlo con el equipo. Ese tipo de actitudes polémicas tiene la barra, la barra a los ultras, en definitiva lo que acá conocemos como la barra, que también se han concentrado en el último tiempo en las afueras del club para criticar a Messi, a Neymar, a la dirigencia del club y bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. También yo creo que lo que tiene un club con tantas figuras como el PSG teniendo a Messi, teniendo a Neymar es que hay mucha gente que por ahí está en París y quiere ir a ver el partido. Mucha gente que por ahí no es fanática del PSG pero sin embargo compra el ticket para ir a ver ese espectáculo. Que son caros, ¿no? En Europa ir a la cancha es carísimo. Es recar, olvidate, carísimo. Sí. Y yo creo que cuando lo ven a Leo lo aplauden, lo aman, lo quieren, llevan la camiseta de Argentina o del club que sea de Barcelona y lo quieren y le demuestran cariño. Pero bueno, está la barra del club que sí que lo castiga. Así que hay que ver mañana a 4 de la tarde jugar a Messi nuevamente en el PSG. Veremos qué pasa con la gente. ¿Cómo lo tratan? Igual sí, igual veremos a dónde va. Creo que nadie sabe todo lo que sea. Hay muchos que dicen no, yo tengo data. Nadie tiene data porque la verdad que nadie lo sabe. Todos los días que sí, que no, no. Bueno, creo que ni ellos lo saben, ¿no? O sea, tienen que pasar determinadas cosas pero ni ellos saben. Jorge dijo, sí, vamos a esperar el final de la temporada. Antes no se van a saber ninguna otra decisión. Y hablando de traspasos se habla mucho de qué va a pasar con Diego Martínez. Está teniendo una gran temporada en Aston Villa y que hay posibilidades y muchos clubes mismo de Inglaterra lo buscan. Se habló muy fuerte en los últimos días del Manchester United. El equipo que tiene a Lisandro Martínez, que tiene a Garnacho. Era importante. Y también. Pero bueno, veremos. Si da el salto, también se habla del Tottenham. Pero bueno, veremos. Aparentemente la próxima temporada Dibu no va a estar más en el equipo de Weckhorst. Tienes que ir a entrevistarlo al... ¿A dónde? Tendremos que ir a... ¿A dónde? ¿A dónde vaya? ¿A dónde vaya, Sofí? ¿A dónde vaya? ¿A dónde vaya, Dibu? Bueno, amigos, está con nosotros Mercedes Escapola. Buen día, May. ¡Buen día, May! ¿Cómo estás, May? ¿Cómo les va? ¿Bienes vos? Ay, bien, re bien. Ahí le decía a Lu, fui al colegio de mi hijo y que elegían como una mamá del cole porque estaba a la Feria del Libro, del colegio de León y llego para leer y se cortó la luz. ¡No, May! Ah, no, te digo que siempre brillando. Sí, así que leí con... leí con celulares, chicos. Ah, ¿leíste igual? Sí, obvio, había que leer igual. Para mí era como, bueno, listo, nos fuimos, se cortó la lucha. La luz del colegio entero me dijeron, no, no, ya estábamos acá, no sé qué, así que estuve. ¿Qué leíste? ¿No podés leer a puras? Leí una de Oliver Sheffers, que es un cuentista inglés maravilloso. Es espectacular, Flores fanáticas, flores fanáticas. que se llama El Increíble Come Libros. ¿Lo leíste, Lu? Sí, yo leí, leí todos. Sí, muy bien. Son muy lindos, pero a una determinada, son muy lindos. Es la historia de un niño que le gusta tanto, 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 tanto leer, que no le alcanza con leer. Atrapados es el hit. No, el Come Libros también. Sí, que es tipo niños grandes preadolescentes, digamos, como hay en algún lugar entre niños grandes. No, 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 el León le encanta. No, 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 el León le encanta, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, Oliver Schaeffer es como el cuentista inglés y como era la feria del libro, el libro, el niño come libros, me parecía que, no sé. Así que con celulares ahí, todo bien. Te digo, Oliver Schaeffer, yo le quise regalar a Flor algo, entonces le escribí en esas producciones que hago para... Por radio. Producciones especiales, sí. Producciones especiales, para sumar... Porque nunca te alcanza el paquetito con el regalo como cualquier ser humano normal. al decirle, necesitas que aparte venga, que baje Maradona de un helicóptero y te lo den la mano con una ser. Es lindo que te quieran hacer un regalo así. Le escribí a Oliver Schaeffer. Nos hace quedar mal a todos los demás. Eso nos hace quedar como el orto a todos. Le escribí a Oliver Schaeffer. Le escribí a Oliver Schaeffer. Le escribí en inglés. Dear Oliver. Lo sostuve mientras moría. No, le escribí en inglés. Le escribí en inglés y le escribí por Instagram. Y vos decís, por Instagram no llega, viste, pero ya sabés que hay historias de, por ejemplo, Levante y todo, pero vos decís, ¿qué le va a leer este pibe? Viste, vos decís, Oliver, ¿qué me va a leer si no me sigue? Es muy de Instagram el chico. Claro, entonces digo, ¿por qué me va a leer si no me sigue, no me conoce si yo? Pero sí, vos sos candidato a que te respondan. Porque tenés ticsitos. Por supuesto, pero Lula fue candidato muchas veces y no ganó. Ay, no me digas. Y no me respondió. Y no me dio. Vamos a creerle todos. ¿Cómo se llama? Vamos a creerle todos. Después escribí, por favor, Oliver Schaeffer. Oliver Schaeffer. Gracias, Sofía. Hey, Karet, answer the message. Muy hermosa, muy hermosa. Bien, me gustó. Así que le fui un papelito y le compré una librería a algo. Claro. Sin Oliver Schaeffer. Como cualquier ser humano normal, Andrés, está bien. Tengo lo que quería, quería que haga... No, te lo voy a decir. Lo dejé todo, lo dejé todo, no me salió. Aguancho River Floor. No, quería como, quería pasarle el libro que haga como un prólogo para el libro. Ah, claro, es tipo el cuentista. Hey, yo voy por todo. Bueno, se puede, listo, estoy con ustedes. Pero antes intenté otra gente. Envolvés el libro en un paquetito, en papel de regalo, le pones Flor, feliz cumpleaños, te amo, y se lo das. Amigo, yo... Y te vas, dejá de romper los huevos. Yo voy por todo. Dije, quiero el mejor productor. No vino, bueno, vino Claudio y está muy bien. Pero primero lo intenté. Hi, Oliver, how are you? Bien, Sofía. Mamá y. Bien, bien. ¿En inglés británico se lo escribiste? Bien, Sofía. ¿Cómo trabajaba Travesate y The Doll Kids? Ah, vaya. O si no, pará, si alguno quiere escribirle, dígale, por favor, que me responda a Rob Andy Cunesop, porque si no, va a responder a todo lo que le escriben y no va a vender. Que lo estoy buscando, por favor. La verdad que me folla. Bien, saquemos al aire, entrevistamos a Oliver Sheffert. Ah, saquemos al aire, Oliver Sheffert. Uy, no sé quién. Y ahí se lo pedís al aire directamente. Creo que se lo pedía, alguien se lo pedía, ¿cómo se llama? a tu amigo que se fue a Juan, creo que se lo pedía a Juan. Oliver Sheffert. Bueno, te digo algo. Empire State la de transmisión. Se reestrena Jamrock. Ah, muy bien. Ahora es mi primo Pablo que estoy hablando. Muy bien. Sí, que está muy, pero muy buena. Tenés que ir porque el otro día la desplotó, aclamada por la crítica. Vayan a verla si quieren, porque después voy a hablar de la obra de May. Claro. Entonces quería hablar ahora de Jamrock. Sí, pero no sé dónde me... Welcome to Jamrock. Sí, la fui a ver. Sí, te vi escribiendo en un papel. Sí, hubiera escrito otra cosa, pero quise hacerle un guiño a May cuando una obra está bien actuada, porque es una lista de las cosas lindas, pero hubiera puesto cuando encontrás lugar para estacionar. Ay, sí. Al menos te lo esperás. Pero bueno, puse eso. Que no es justamente en Calle Corrientes, pero... Sí. Bueno, Jamrock, la obra. No la encuentro. Voy a ir. Ahora lo busco yo. Tengo que ir, porque ahí me pasó no podía ir porque estaba el jueves domingo, el cielo teatro. Ahora voy a ver todo lo que está jueves, viernes, sábados. Amigos, constelamos tu problema. ¿Qué quiere decir? Que vos no... Ahí está, mirá, ahí está. Jamrock, la obra. Ahí está, Jamrock. No sé qué días va. Ahora te lo voy a averiguar. Ahora averiguo todo. Está muy buena, está muy buena. Comedia en verso, ¿eh? Y vos decís, al principio de los primeros cinco minutos decís... Es un bombazo, espectáculo. Al principio decís, qué raro esto. No sé si... Es como el rompuelo. Una vez que entras... Y la vaca y todas las horas de cosas. Es como sexo. Que decís, qué raro y a los diez minutos estás adentro. Estás adentro. Qué raro, pero bueno. Qué raro, pero bueno. Bueno, ¿cómo descostelamos tu problema? Decime un problema, por ejemplo, problema que tuviste... Cotidiano. Un problema... Marciano, ¿qué? No, no, no. Un problema cotidiano. Por ejemplo, mi mamá me dice todo el tiempo que la vaya a visitar, que la vaya a visitar, que le dé más bola, que cuando vos me dice ya te vas y siento de pronto que me genera como eso de culpa de no visitarla. No sé qué decirle, podría ser. No sé cómo decirle que vengo lo que puedo, que no es que no la quiero. Súper, es un problema más chiquito, pero que está bien. Costelamos. Mey, tu fuerza. Yo tengo... un recital muy, 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 muy importante este fin de semana. Tengo muchísimas ganas de ir a hacer recital hace meses. Es muy difícil que no sea el que vamos a ir todos menos vos maniadas a Divididos. A May también viene. Yo voy. Vos no podés... Vos haces el uno ahí. Tengo muchísimas ganas de ir a ver a Divididos hace meses. No lo querés ver cantando 78 en vivo. 78. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás cuando me mirás? Tengo muchísimas ganas de ir a ver a Divididos hace meses a Abeles posta que ahora se lo escucha 78. Yo iba a la conferencia de prensa cuando la anunciaba. No, todo, boludo. Hicimos el programa especial. Sí, no hay más fanático que vos. No, no soy fanático. Sí, pero sos el más Divididos de todos. Me encanta. O sea, me gusta mucho y la vi muchas veces en vivo. Vamos todos juntos como plan. Sí. Claro, aparte plan del grupo. O sea, es un planazo. Tengo un... ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Viste cuando tenés en la cabeza dos calendarios y en los dos anotás? ¿Ves? Agarro el calendario, el calendario A, viernes libre, anotó Divididos. ¿Listo? Hace meses. Sí, sábado. Mal, mal. Agarro el calendario B, miro el sábado, está libre, porque es el calendario B. El video está anotado en el A, pero en mi cabeza hay un calendario B donde el sábado está libre. En tu cabeza. Y digo, sí, obvio que puedo el sábado. ¿Qué pasa? Ir a ese casamiento que es muy importante para vos y en el que tengo que estar. Claro. Obvio que puedo. Y después un día juntás los dos calendarios y decís... ¿Quién se va a ofender más si falta? ¿Qué última vez constelamos eso, chico? Eso se puede constelar perfectamente porque es muy parecido al que constelamos la última vez. ¿Se acuerdan? Ah, yo no sabía. Sí, la chica que le decía... Sí, sí, yo no participé de esa constelación, pero sí, es verdad. Ah, claro, no participaste. Había una chica que se iba de viaje con un montón de amigos y el padre le dice, ya viste que se casa la hija de... Ah, ahí va. ...el mejor amigo. Un rompebole ese padre. Y bueno. Bueno, pero no importa, pero salió algo muy bueno que era una solución al padre y todo... Salió de una solución. En este caso es más difícil. No, acá ya está solucionado. Es al mismo tiempo. Acá ya está solucionado. Un problema en el tuyo. Y la pregunta es quién se va a ofender más, mi novia o Moyo y supongo que Moyo se va a ofender menos porque va a haber como un montón de miles de personas ahí viéndolo. Mientras tanto, no creo que esté buscándome a mí. Yo creo que vos no vas para que no se ofenda el otro. Vos tenés que hacer lo que vos tengas ganas y sientas. No, no le hagas eso. A veces tenés que hacer lo que tenés que hacer. O sea, estás encarando desde que Moyo no pasa nada por Moyo. No es por Moyo, es por vos. No, es un hijo de... Vamos todos. Y es por tu compañera también. Es por mí también fijarme quién se ofende más. Claro. Es por mí también. Está bien. Es por mí también eso. ¿Y a quién le debés más también a Kiochak? No, no, no. El debe un montón. No, no, no. Está en deuda. Está hipotecado hasta la boda. No, no. De ver no quise decir porque es una palabra que esté una pareja pero sí digo que uno puede hacer por el otro. Tiene que venir bueno y hacer un live aid a mí solo para pagar la deuda. Hay que hacer por el otro. Tengo un inconveniente yo también. Tengo hace cinco días... Para eso lo constelamos, lo actuamos con Melo. Todo, lo constelamos, lo actuamos. En parejas como y lo actuamos. ¿No? Está muy bueno. Mi vecina hace cinco días... Si, no, ahora me bañé. Ayer me bañé. Evelyn como la madre de Sofía. Antes de hacer, de constelar, mi vecina hace cinco días canta canciones de Luciano Pereira. Siempre canta canciones de Luciano Pereira. No es Luciano Pereira el problema. El problema es el horario en el que canta. ¿Cuál es el horario? Once y media de la noche. Doce. En el piso retumba. Y a veces... Señor. ¿Las canta bien o las canta tipo ducha, los gritos? Canta bien, pero la escucho. Claro. La escucho. Y como persona que canta y a veces no tenés otro lugar que tu casa para ensayar, la entiendo. Pero al mismo tiempo... Ah, canta profesional. O sea, ensayas las canciones. Las canta. No tengo idea para cuál es el objetivo. No tengo esa profundidad en el asunto. El problema es que hace todos los días, once y media de la noche, Luciano Pereira. ¿Y tu preferida cuál es? Por ejemplo, Porque aún te amo, temazo. Es un temón. Sí. Para mí Luciano es bárbaro, no te voy a mentir, pero no estoy para escucharla a la noche y me da cosa... Si fuera Luciano el que canta, todo bien. La tarde es una cosa, la tarde es una cosa. Yo, por ejemplo, como estoy en modo productor, estoy en modo productor, llamaría a tu vecina en vivo, lo llamamos a Luciano y que Luciano le pida en nombre de Evelyn que se le puede cantar en otro horario. ¡Ey! Está muy bien. Es espectacular. O que meta una de Abel Pintos cada tanto. Un saludo a Ezequiel. Bienvenido a Perros de la Calle, Ezequiel. Ezequiel, querido. ¿Seguirá Ezequiel escuchando? ¿Te podría mandar un mensajito o algo para avisarte que está escuchando? ¿Y cómo? Porque si no estamos al pedo haciendo el programa. Que manden 11, 6, 8, 6, 1, ¿Te bajaste? Porque la verdad es que estamos dejando todo y yo si dejó de escuchar, relajo, ya fue. Sí, ya está. O sea, si Ezequiel dejó de escuchar, ya fue. Para mí, le tengo pedida a la negra que le diga algo. Sí, claro, sí, sí. No sé. Voy a ver. 11, 6, 8, 6, 1, ¿Por qué podés hablar con el chofer? Le contamos a May, Ezequiel es el chofer que lo trajo Andy y venía escuchando otra radio y Andy lo convenció para que pusiera Robana Play y le dijo, hoy deja Robana Play. Perfecto. Entonces estamos medio haciendo el programa para retener a Ezequiel. Tenemos un oyente nuevo. Sí, y hay que retenerlo. Hay que retenerlo. Pero si ya se fue, me digo que ya fue. No, claro. Yo si fuese oyente y me haría pasar por Ariel. Digo, Ezequiel. Si fuera Sofía, recordaría los nombres. ¿Vamos a cancelar un oyente o no? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Si sos oyente, si tenés inconveniente, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Vamos a cancelar alguno de los nuestros mientras tanto? Joya. Estoy buscando el Ezequiel a ver si lo puedo. Perfecto. Estoy para cantar porque vamos a cancelar uno de los nuestros. ¿Y para mí, para que entiendan? No sé ninguna canción de Luciano Pereira como para cantarla. Yo sí, porque no te amo. Sí. Vos tenés que ser la vecina de eventos. Lo voy a poner. Amigos, ya me subí a ONN el programa de descuentos y beneficios de Action Energy y saben que es un programa de una época que además de descuentos en lubricantes, tiendas, podés acceder a descuentos en supermercados, entradas para recitales, espectáculos y los mejores eventos deportivos. En combustible tenés un descuentón de 15% en tu primera carga y un 10% en Quantum todos los lunes y jueves. Es un montón. Ahora vamos a escuchar el tema del día Subite a ONN que es un programón. Solo por necesidad a uno más enamoras pa' tu colección. Y si no hay conexión no te preocupás solo es uno más. Solo por necesidad a uno más enamoras pa' tu colección. Si no hay conexión no te preocupás solo es uno más. No me aprietes la cara no me peines las cejas no me preguntes nada ya no hay moraleja Me miras te reís y me convierto en oro ya no sé qué tenés en la cabeza Nunca entendí si sos así porque te rompieron todo o si es tu naturaleza Solo por necesidad a uno más enamoras pa' tu colección Y si no hay conexión no te preocupás Solo es uno más Solo por necesidad a uno más enamoras pa' tu colección Si no hay conexión no te preocupás Solo es uno más Poderoso veneno Me deja tirado Poderoso veneno Me deja cansado Corazón antivalas lento me quedo en cero Ella quiere ver como siempre mi reflejo en el cenicero Pero me pide no te frenes yo ya me voy Quiere que me quede pero no estoy Hace que cierre los ojos y que cuente hasta diez Me empalago en mis ideas y parezco un cien pies Ayer estaba entre tus piernas y hoy me siento al revés El mundo es ciego pero yo ahora veo lo que no ves Yo no quiero Yo no quiero Solo por necesidad A uno más enamoras pa' tu colección Si no hay conexión No te preocupás Solo es uno más Poderoso veneno Me deja tirado Poderoso veneno Me deja casado No Hola Soy Ramón Y te cuento que si te subís a on el programa de descuentos y beneficios de Accion Energy te vas a dar cuenta que es un programón Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y tiendas Puedes conseguir entradas para los mejores eventos deportivos También en supermercados, para hacer de todo un ofertor ¿Y en combustible? Obvio, tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantum todos los lunes y jueves ¡Es un montón! Subite a ON, ¿qué es un programón? Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube Arroba Urbana Play FM Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial Conocimos a Crimi Crimi era una bestia jugando La rompe todo ¡Es un viejo! Mirá Gamer, la nueva serie original de Flow Disfrutala desde donde estés y en cualquier dispositivo Encontrala solo en Flow Urbana Play anuncia ¡Hola, hola, hola, hola! Red Hot Chili Peppers ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial Este es el año para que disfrutes más de tu casa Con un super préstamo personal de Santander Podés hacerlo Pintá, decorá, reloá tus electrodomésticos Y mucho más Pedilo ahora 100% online Y tenelo en tu cuenta al instante Conoce más información en Santander.com.ar Barra préstamos personales Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo Condiciones de contratación válido del 20 del 2 de 2023 al 31 del 5 de 2023 Los accionistas de Banco Santander Argentina Financiano responden en excesos Integración accionaria Hoy compré cebada gauchada Me iluminé Qué grano más gauchito Me asombré Gauchada La riso muere el arroz Rinde mucho Es rica En la ensalada la metes Y con un guiso comen 10 Muy bueno, che Cebada gauchada Un producto de cervecería y maltería Quilmes Ala líquido para diluir Te trae su nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probamos también El pequeño gigante del lavado Llegó a la Argentina La nueva vitamina C de Cebion C, C, C De Cebion, de Cebion Para cuidarte C, C, C Cuando manejas C, C En el gimnasio C, C, C En la oficina C, C, C Probá el nuevo Cebion Vitamina C en prácticas Y riquísimas pastillas masticables Para fortalecer tus defensas Desde la primera pastilla Tomala en cualquier lugar Y a cualquier hora Disponible en tu farmacia Y kiosco más cercano Cebion 500 miligramos Tabletas masticables naranja Suplemento glitario dietético A base de vitamina C Sabor naranja En tabletas masticables RNPA 028000 019991 Organizá tus vacaciones En Gran Palladium Invasair Resort & Spa En Bahía, Brasil A sólo 4 horas Desde Buenos Aires En vuelo directo Un hotel All inclusive Ideal para visitar En familia Con parque acuático Para los niños Baby club Desde un año Restaurantes a la carta Playas increíbles Y el mejor entretenimiento Ingresá a Palladiumhotelgroup.com O contactá A tu agencia De viajes de confianza Y consultá Por las promociones Vigentes Nos ves Nos escuchás Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Hola Start Hola a ir a un lugar Con lo último De lo último En tecnología Posta Conoce más En start.com.ar Start En Ferrum Creemos que cada baño Es un mundo Y por esta razón Ofrecemos 13 líneas De sanitarios Con diseños distinguidos Conoce más De nuestras soluciones Sanitarias En www.ferrum.com Ferrum Respalda tus proyectos Rompe con las estructuras Destapá una Miller Y disfrutá De lunes a viernes De 20 a 21 It's Music Time By Miller Una hora de los temas Del momento Y dejate llevar Por los sonidos Que más te gustan Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta Menora de 18 años Jardín de Genios Te invita a descubrir Aprendemos con Nick Junior Un libro de actividades Para estimular El aprendizaje De los más chicos Y despertar su imaginación Trazos Números Juegos de lógica Y observación Y mucho más Este mes Un nuevo libro Con un útil escolar de regalo Ya está en todos los kioscos Encontra mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo Carne picada especial 1.399 pesos por kilogramo Suprema congelada 1.399 pesos por kilogramo Y además A nuestros precios mayoristas Hasta 40% En la segunda unidad De marcas seleccionadas En productos de almacén Bebidas y perfumería Pasó en Urbana Play 6143 Punto Caramelo Les cuento que nos vamos a Goya A Corrientes Porque es la fiesta nacional Del surubiste Por un lado Me parece rico Y hermoso Y ritual Por otro lado Me pone nervioso Que el pescado Está tranquilo Ahí Y cae un grupo de locos A tirarle cascarudo Por la cabeza Y engañarlos Yo como pescado No lo quisiera Pero comer pescado Yo hablando de Pescado ya está muerto Autopercibiéndome Surubiste No quiero que un loco Me tire un cascarudo Ni pesca deportiva Que decís Lo clavo y lo tiro Ah Más forro todavía Ya que lo lastimaste Comelo No quiero estar en el estómago De un señor mayor Que encima después Me cae vino Punto Caramelo Julieta Pink Tomás Quintín Sol Rosales Juli Shulkin Sábados Diez a trece Urbana Play Ciento cuatro tres O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo Lo que quiero Veinticinco grados De temperatura Y el solcito Acompañan Una parada técnica Y un café Para que YPF Gas Llegue con la mejor energía Río Cuarto Y Miguel Prenda la hornalla Para tomarse unos ricos Matecitos Cada maño Llega Donde nadie llega Es solo el comienzo YPF Gas Con tu primera recarga De trescientos pesos En tu chip Movistar Prepago Te damos gratis Mil pesos de crédito Y cuatro gigas Para navegar Y en redes sociales Todo esto por treinta días Aprovecha ya Y pedí tu chip En el kiosco más cercano Movistar Prepago Viene con todo Promoción válida Del veinticuatro Del cuatro Del veintiuno Del cinco Del veintitrés Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida Urbana Play Urbana Play Cento cuatro Tres Urbana Play FM Punto com Somos la radio Que ves Amigos y amigas Bueno Acá estamos Con Mey Escápola Antes de decirte Que Carestino Presenta Cuentos en Pijamas En el Teatro Astros Te invitamos a vivir Una experiencia única Con narración de cuentos Música en vivo Los personajes en pantalla Gigante Con la participación De la banda Pequeño Pez Que son como Los Metallica Voy a decir ahora Para Para Los Rolling Stones Para cambiar Un poco Metallica ¿No? Son como los Metallica De De los niños De los niños Y que le ponen música A las historias de Flor Suárez Que es nuestra Oliver Sheffers Para mí Esto es personal Por ahora No respondió Oliver Sheffers Es el Flor Suárez De ellos Si Bueno Estaría mal Está bien Con la diferencia De que Flor Es educada Y contesta los mensajes Es verdad Contesta a todos En el Teatro Astros Avenida Corrientes 746 Hermoso el teatro Un show para compartir En familia Mañana 13 de mayo Doble función A las 14 Y a las 16 Con la dirección De Mercedes Escapo La media escapo No, 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 no No, no Si, 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 si Pero mañana No hay más entradas No, no Se agotaron las dos Bueno, pero la función Se hace Se hace la función Hacemos dos funciones Mañana Yo a las 11 Ya estoy ahí tomando mate Haciendo una pasada técnica Porque se hace pasada Todos los días Bien Obvio querida Se hace pasada Todo, todo, todo Hacemos función A las 2 A las 4 Pero ya están en venta Las entradas Para el 10 de junio No Ya se están vendiendo Y si porque está todo agotado Ay, el 10 de junio Yo no te la puedo Bilibra Bilibra más En realidad es una por mes Pero también lo que está pasando Por suerte Nunca se sale con el teatro Pero si está pasando Es que se pone la de las 16 en venta Y al toque se termina Entonces estamos poniendo la de las 14 Que además la obra dura una hora Es recontra Para los chicos más chiquitos Y si Vamos para hacerle un cánimo Entradas en cuentos en pijamas.com O en la boletería del teatro Para entonces ahora Y para el 10 de junio Para el 10 de junio Se abrió Después agota Se abrió para el 10 de junio Y siempre decimos lo mismo Para los que te dicen Ay, pero corrientes No llego, no sé qué Ah, es hermoso Varias posibilidades Subte que te dejan la puerta Estacionamiento pegado al teatro Y además fines de semana Se puede estacionar por todos lados Carestino, bebé felices Ingresá en carestino.com Y conoce todos sus productos Podés abonar en hasta 12 cuotas Sin interés Y además tenés garantía Un año con envío sin cargo 12 cuotas sin interés Es todo Te sale la mitad Es todo Te sale la mitad Sí, es verdad Es verdad Pero bueno Entonces para el 10 de junio Hay para cuentos en pijamas Sí, pueden empezar a sacar ahora Para el 10 de junio Bien, sáquenlo Porque se les gusta Escúchame, lo paga la inflación Esas frases que te dicen Y que uno repite 12 cuotas sin interés Lo paga la inflación Bien